Ya comenzamos, ya casi empezamos, divirtiendo en un momento. Ya comenzamos, ya casi empezamos, divirtiendo en un momento. Compartiendo con la raza, disfrutando desde la casa, pausa en la fe, empezando la fiesta, así se pone chido hasta que amanezca. Disfrutando, vamos compartiendo, todos que se dicen que empieza lo bueno. José Luis ya se está alistando, prega la parilla que ya estamos comenzando. Ya va a comenzar, ságanme del bar, pa' comenzar, José Luis Sagan. Ya va a comenzar, ságanme del bar, pa' comenzar, José Luis Sagan. Invitados, muchachelas, cotorreo de la buena, baile con la raza plena, risas como un tomo, yeah. Desde Monterrey pa'l mundo, no paramos ni un segundo, somos los mejores, no nos pueden evitar, que seguimos para adelante, que seguimos, ¿cómo será? Uno, dos, uno, dos, probando. Switchers, cámara, invitados. Ya estamos por comenzar. No se desesperen. Ya estamos en vivo, señores, como todos los martes, aquí en presencia de toda la raza que viene bien prendida esa noche. Les encanta el pedo. Oye, los extrañaba, hombre, pues la semana pasada me tuve que ir a chambear, pero muchas gracias a toda la raza que nos cubrió un programazo que hicieron. ¿Quién vino la semana pasada? Mi compadre Torín y Kevin me hicieron el favor. Y pues con los relampaguitos musicazos que tuvieron la semana pasada con mucho éxito. Ya vi que se soltaron con lo de los que hicieron que pasara la gente a cantar, aficionados y la chingada, ¿no? Hombre, se la pasaron a todo mar. Oye, pues yo agradecido. Y este programa va dedicado para todas las mamás que siempre se conectan con nosotros. Un aplauso para las mamis, mañana es su día. ¡Qué chulada! Oye, el trafical que había aquí en Monterrey, porque nosotros nos fuimos a comer de una vez con las mamás. Está de visita mi suegra desde Ensenada. Y dijimos, pues somos los únicos que se nos ocurrió decirle, oiga, pues en vez de mañana las vamos a comer hoy. Y de nombre estaba el trafical que ahorita precisamente están, ahí vienen mis invitados en el tráfico de aquí de Monterrey. Una chulada, mil felicidades hoy. Se oye el piterío de los carros y hoy están desesperados, están desesperados los bochos. Ese es como de Zuru, el piterío. Oye, me acordé del carro ese de cuando recién me casé con mi mujer. Mi suegro le había regalado un Zuru. ¡91! ¿Te acuerdas del 91? ¡No, hombre! Y me acuerdo que me decían, tú no te vas a comprar carro. Y yo, ¿para qué? Pues si mi vieja ya tiene uno. Y nos dijeron en ese. Para todas las mamás, déjense consentir. Mañana reciban las flores. Y no le ande diciendo a su hijo, señora, no, ni te preocupes, no me regales nada. No, que le regales, señora. Su hijo tiene que juntar para quedar bien el Día de las Madres. Para todos los que se chutaron lo que es hoy, ayer, hoy y mañana, los festivales a las señoras. Lo mismito, güey. No piensen encontrar otra cosa, señora, más que el festival de toda la vida. Las escuelas ni le invierten, ponen a los huercos a hacer el ridículo ahí. Ahí están. Los del cuarto año, los de cuarto C, pasen a bailar este hermoso bailable con el uniforme blanco y el escudo. ¡Échale, échale! Muy bien, aplauso, porque ya se van los de cuarto año. Pero también están con nosotros los de primer año, que también vienen. ¿Cuál bailable fue, maestra? El mismo, güey. No mames, pues el mismito, güey. Empieza. Oye, pero también tenemos a los de sexto. Tú dices, ahí vienen estos más grandes, güey, con más ondas, más revolucionados. Van a babar un pinche ambientazo bruto con sus bailes. El sexto, ¿con qué canción, maestra? La misma, la misma. Oye, no mames, güey. O sea, cámbienle, güey. Fui a uno, me tocó a mí en la preparatoria, hacerles a las mamás, se hicieron un evento en la prepa. Dicen, tú, José Luis, que estás en la música y todo, pon el bailable de los muchachos para cuando vengan las mamás. Ah, ¿cómo no? Dicen, yo me hice una, la misma. Y le dije, ya serán de saber. Lo mismo, Pedro. Ah, no, pero también hay, este, la rondalla de la primaria, la rondalla de la primaria, ya tenemos la canción preferida de las mamás. Ya saben cuál es la señora, ya tienen hasta su chingada madre. A mí que me diste tu vida, tu amor y tu espacio, ¿verdad? Esa y la de señora, señora. Y las señoras, güey, desesperadas por irse a las maquinitas. Como que a qué hora se acaba esta mamada, ¿verdad? Para ti. Ah, no, pero también está el niño, el más listo, güey, que si aprende todo el rollo, él les va a decir un poema. Ah, güey, en una declamación, el de segundo C. Y la maestra, ya, 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 sí, ya, ya. Madre, solo hay una. ¡Eh, se me olvidó! Y el director, sáquenlo, al puñetín, sáquenlo, ya, ya, ya. Pinche festival, güey, para olvidarse la señora. Y la señora, desesperada. Ah, espéreme, ahí viene, este, porque ni modo que no le demos comida, pues es día de la mamá. Tres tamales fríos, hijo de su pinche madre. Eh, oye, y la coca ardiendo, la Coca-Cola. La coca caliente y los tamales fríos. Híjole, chica. Y, pues, ya, ya, te digo que unas van crudas, pues, chinguesumaya, se lo comen como quieran. El cocón, y de ratito, este, en el, en el grupo de las mamás, deberíamos hacer algo con los baños de los pobres niños, de donde les dieron ganas de ir a cagar. Se dieron cuenta, güey, que están quebrados, que no hay papel, güey, que están todos rayados, de que, de todo el rollo. Entonces, a usted, señora, vaya a disfrutar. Mañana, a los que les tocó hoy, pues, ya se acordaron, a los que les va a tocar mañana el festival, disfrútenlo. A los papás nos hacen, ahorita tocamos ese tema con los muchachos, no, de la diferencia. Oye, pues, mi mamá, pues, qué desearle lo mejor. Siempre en estos días, me acuerdo de detalles de las mamás, compadre. Me acuerdo lo chismosa que era mi mamá. Un día que llegué a su casa. ¿Cómo ha estado, mamá? Yo bien, el vecino se habló, adiós, cuatro de la mañana y de la noche. Chismosísima, mi mamá. Y usted, ¿cómo sabe, mamá? Yo detecto los sonidos de los carros, hijo. Con el puro sonido, yo ya sé qué vecino es. Esta vez no estaba segura, pero luego ya salí y toqué el cofre. Estaba bien caliente el cofre. Chismosísima. Para todos los que tengan su mamacita, abrácenla, bésenla, porque es Día de las Mares, señores. No, qué chulada. Oye, y cuando sea el de los papás, es algo muy parecido. Cuando me mandaron a mí el de los papás, que también los festivales. Ni modo que le cambio la canción, güey, pues, ya está. Y les voy a decir ahora, ahora que toque el Día de los Padres, les voy a decir, y ahora sí me voy a poner vivo para tomarle fotos a mi hijo, güey. Porque cuando llego de los festivales, siempre mi vieja, las fotos del bailable, chingama, pues, no, yo andaba acá en otro pedo, güey. Una vez, compadre, saqué el teléfono y me di cuenta porque en los festivales están bailando los niños y la maestra está a un lado de ellos así. Y para el niño. Le tomé, tomé como unas 10 fotos, pero de las nalgas de la maestra donde estaba de este lado. El pinche huerco no le tomé ni una. Ay, qué chulada. Pero hay que disfrutar estos días maravillosos, chingado. Y también, ¿sabes por qué estoy bien contento, compadre? Porque Sagar como Edivar siempre está lleno, compadre. ¡Qué chulada! Gracias, de veras, a todos ustedes. Los de Monterrey ya saben que es el mejor lugar de diversión aquí en Nuevo León. Pero ¿sabes qué está pasando? Que de repente preguntas aquí en el bar. Oye, ¿de dónde nos acompañan? Oye, que de Reynosa y que de Texas y que de la Ciudad de México. ¿Por qué? Cuando vienen a ver algún concierto de aquí, que el concierto es el viernes, por ejemplo. Ellos viajan desde el jueves para dedicarme una noche aquí en Sagar Comedy Bar. Ya sea aquí en San Nicolás o en Cumbres. Y ya muy pronto, para unos dos, vamos a poner tres meses para no quedarle mal a la gente. En Guadalupe, señores, el nuevo bar de Sagar Comedy Bar. Para toda la racita que viene de allá, de Juárez, de La Linda Vista, de Cadereyta, ya tengan su lugar. Y los que vengan de allá, de McAllen, de todo ese rollo, también tengan un lugar más cercano. Ahí en Guadalupe, ya lo anuncié, Hugo, sí, no hay bronca, ¿verdad? Ahí en Plaza Arcadia, en Plaza Arcadia, ahí va a estar la nueva sucursal, la tercer sucursal ya de Sagar Comedy Bar. A mediados de junio empezamos, para no quedales mal, muchas... Ay, te aventaste, güey, si mediados de junio iba a faltar un mes pico, ¿a poco? Ya estamos en mayo, güey. Qué hocico tan desocupado tiene este pelado, oye. Bueno, pero vamos a ver, aquí se lo vamos a anunciar, y además con la mejor programación. Porque, la verdad y con todo respeto, pero si usted está buscando calidad, es aquí en Sagar Comedy Bar. Allá, con la competencia, se agarran bien pinches pinchurrientos, güey. ¡Claro! Oye, tienen a un payasillo ahí con la competencia. No, así la rebana, porque pone sillas. Está con más el concurso que hace, porque pone unas sillas, una para un lado y la otra para el otro. Y pone, por ejemplo, sube seis personas. Denle vuelta, pero el güey pone cinco sillas, no más, güey. Entonces, cuando para la música, tienen que agarrar una silla acá, ¿quién? Una risa, güey, que un güey se queda como, ¡ah, no mames, no alcancé silla! No, no. Y entonces, ahí se lo quita. Síganle, síganle, dando vuelta. Y el payasillo sordeado va y agarra otra silla y la quita, güey. Para que se haga el mismo desmadre, güey. Este sabe a dónde va, ¿verdad? Pero, este... Güey, es que yo aquí tengo a Rogelio Ramos, compadre. Aquí tengo a Aldo Cho, compadre. A Héctor San Marino, a Lalo La Palma, compadre. Tenemos a Tito El Ranchero, El Chulo, Polo Polo. ¡Ah, güey! Ya Polo Polo ya no, güey. Chinga, te digo, me hacen quedar mal esto, mentiroso. Ah, pero lo teníamos, Polo Polo ya lo teníamos, ya programado, lamentablemente, Diosito, se lo llevó. Pero lo teníamos ya arreglado, güey. Ya, 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 lo tengo también en las pinturas del señor, el máster, este, Polo Polo. Entonces, tenemos estas dos sucursales. Le voy a decir por qué tiene que venir aquí. Porque tenemos unos estacionamientos súper tranquilos, con vigilancia. De donde aquí, en San Nicolás, en la Plaza Almenares, todo lo que usted ve en la planta, en la planta baja, hay un sótano del mismo tamaño que el centro comercial para que usted se estacione. Súper seguro, con cámaras, este, y en Park Point todavía tenemos tres niveles de estacionamiento de sótano. Para que usted vaya, me va a decir, no, güey, imagínate que me toque en el tercer nivel hacia el fondo. ¿Cómo voy a subir al tercer piso? Son seis pisos. Tenemos elevador, señor. Para que usted no tenga ningún problema. Nos llega con el, con la área climatizada, todo. La competencia, güey. ¿Dónde me estaciono? Se paró uno con la competencia. Está un viejío con un trapo rojo dándole vuelta. Ay, ¿dónde le dé su chingada gana? Le dice. Este, yo, yo aquí se lo cuido. Pues ya está para que lo cuiden al viejo ese hombre. ¿Qué, qué, qué va a estar cuidando los carros él? ¿Está para que lo cuiden? Ah, sí. Ah, y todavía que no alcanzan ahí, pasó hombre con la competencia. Qué vergüenza, pero se estacionó enfrente. Venían con muchas ganas, este, lamentablemente fueron allá con la competencia. Este, venían con muchas ganas de, pues, divertirse. Y donde iban cruzando la calle, la señora con tacones, ¿verdad? Creo que cumplía años, cumplía años ella. Este, pasó un trailer, güey. Ah, güey, un chingo de cosa. Nomás se oyó. Porque iba con todo y caja el trailer. Así se oyó, güey. Y el trailer dijo, chinga, ¿qué pasó? Pues él no se dio cuenta, güey. Déjale de reversa, a ver qué pasó. No. Oh, la señora. Es más, voy a hacer un evento a beneficio. Pero no para la señora, para el trailer, porque la demandó que le chingó la defensa. Oye, entonces, usted sabe, usted sabe para dónde. Sagar Comedy Bar, señores. Tenemos también la venta de los comediantes. Los que acabo de mencionar, más los de casa, porque aquí tenemos también en casa, Juan Manuel Paparazzi. Aquí hay una fan de Juan Manuel Paparazzi. Tenemos también a Juan Manuel Paparazzi. Es que como la mantuvo como 25 años, lo quiere un chingo. Johnny Hernández, Los Albañiles, Ricardo Jaime, Patín Patotas. Más todos los que le mencioné, que son mis amigos, se los podemos llevar a su evento privado. Usted tiene que comunicarse con nosotros en Sagar Producciones. Nos llama, le llevamos. Tenemos también el farafara. El farafara, tenemos mariachis, tenemos grupos musicales. Todo para… No, putas no, güey, no mames. No, todavía no. Está bien. Ah, frutas, un frutero. Ay, güey, está bien que es mucha la necesidad, pero no. No hemos llegado tanto. Entonces, ya sabes, señores, si usted le da, no sé, como que no le da confianza contratarlos por alguna otra empresa, son mis amigos. Ellos si me dicen, bye, voy, voy. Entonces, llámenos a nosotros, Sagar Producciones, y nosotros se los vendemos, se los hacemos llegar al mismo costo que se los va a dar él. Yo la comisión se la chingo al comediante, no creo que se la voy a chingar a usted. Se la chingo al comediante. Entonces, es al mismo costo. Llámenos para que usted tenga a su comediante preferido. Ahí, también, en su aniversario, en su cumpleaños, en lo que usted esté haciendo, los Baby Showers, tenemos a todos, a todos, a mi compadre Pini Ramones, que también está con nosotros en el bar. Bien agradecidos. Entonces, ya sabe, Sagar Comedy Bar, su mejor opción de diversión en Nuevo León. No, chingue, Super Chat. Oye, qué chulada, oye, el Super Chat, ya lo activamos. Saludos a la señora Isabel Montes Hernández, la operaron del corazón, es fan de Sagar, y ahorita está, todavía no está al 100. Señora, échale un chorro de ganas, va a ver que todo va a salir muy bien. Y es fan del programa, la señora Isabel Montes Hernández. Que Diosita me la bendiga y que salga muy pronto de, 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 la operación ya salió bien. Bendito Dios, ya no más es la recuperación y va a ver que muy pronto va a andar, este, no, no dicen si es soltera, si es casada o qué. Ah, su hijo, es la que le está mandando saludos y deseándole buena vibra de todos los que nos empezamos a conectar. Saludos de buena, buena vibra para la señora Isabel Montes. Este, Héctor Aguayo, saludos desde Arandas, Jalisco. Ahora sí, invita algo al staff. Ah, cómo es, chinga madre, hombre. Eh, tú no sabes, tú, espérame, Héctor Aguayo, Héctor Aguayo, yo tuve mi aniversario, güey, me la dejaron caer bien, cabrón. Héctor, 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 Héctor. Pa' qué lo chiflas, ahora, manda cinco dólares, güey, son doce, cabrones. De aquí a que lo reparta. No, no, sí se reportó chido, sí se reportó chido. Héctor Aguayo, ya, ya me imagino, güey, toda la primaria, ahorita hablando del bullying, ahorita tocamos ese tema, no. Aquí con los muchachos, porque va a ser como un podcast en vivos, porque son unos especialistas en podcast. Héctor Aguayo, de la cola. A estar hasta la madre de todas esas chingaderas. Saludos desde Arandas, Jalisco. Hay una, para toda la raza de Jalisco, hay una información muy chingona que voy a dar ahorita. Está abierto el superchat. Si usted dice, no le he regalado nada a mi mujer, y estamos viendo aquí todo el rollo que se va a aventar Zagar con sus cuates, voy a echarle el superchat y sirve que la felicito por el 10 de mayo. Nomás para decirle, los que salen en rojo son los que leemos bien rápido, pero usted sabe. Ah, muchas gracias a la racita del consulado, porque ya les dieron la visa. Ah, no, fueron a las huellas, ¿no? ¿O ya? Ya están, ya están las citas. Por eso andan, mamones. Entonces, visas aprobadas del staff de Zagar Comedy Bar. Aquí está contenta la raza. Saludo para los del consulado. ¿Qué otra frase así cortita, como de agradecimiento? Gracias, verejón. Everybody, everybody en el consul, consul de people. Ellos me entienden, entonces, ¿saben qué pedo? Entonces, ya saben, muchas gracias, Guaraburguer. Prepárense, Guaraburguer, prepárense, vamos para allá. Oye, ahora que no trajeron visa esta semana, que estaban contratando la visa, se cayó un chorro las ventas del arroz y la Guaraburguer. Bajaron de a madre. Y del buffet chino. Oye, es que los llevé al buffet chino, estos cabrones, cuando me los llevé. Buffet chino. No, compadre. Muchos camaronzones, nomás les hacían así. Oye, los ojos de los chinitos, donde los vieron tragar a estos, se les abrieron a los chinos. Ojos de su chingada madre. Oye, y por eso dicen que los chistes son reales. Fue cuando se acercaban y decían, el aloz, muy bueno, el aloz. ¿Cuál aloz? Los camarones, puñetas. Y le hacían así a los camaroncitos. No, con ganas. Ahora, dijeras tú, me hubieran hecho una rebaja. ¿Por qué? Aparte, estos de la tragazón fueron al baño, todos en filita, haciendo fila para el baño. Tenía miedo, el chinito hasta se acercó y dijo, ¿van a empezar otra vez? Dijo, no, no, ya acabaron, hombre. Tenía miedo. Ah, sí. Y hasta les ponían la música del grupo, este que pega, del Frontera. No se van, no se van. Oye, ven, alcanzaron todo el buffet. Muchas gracias a la racita que ya les hizo todo el movimiento a mis compañeros de aquí del staff. Oigan, señores, quiero agradecer porque esta semana pasada fue muy importante en mi carrera, porque estuvimos en un proyecto, primero en Hermosillo, el 3 de mayo, en un proyecto que me emociona muchísimo porque por primera vez juntos estuvimos con un lleno total en el palenque de Hermosillo, Sonora. Estuvo Brincos Dieras como show principal. Y nada más ni nada menos que mi compadre May Salazar y José Luis Agar juntos, con un soldado increíble, subimos imágenes ahí de la entrega del público. Fue cuando mi compadre hizo lo de la mesera, que la señora ya que tenía sus añitos, sirviendo y trayendo la cheve a los muchachos. Y este le hizo con los del VIP una recolecta, mi compadre Brincos, le juntó un bultón así de 500, no sé cuánto sería, compadre. Fácil, más de 30 mil pesos sin problema, compadre. Oye, y luego en el camerino fue la señora a tomarse fotos, dijo, oye, lo de los 500 que le junté. No, güey, no me gusta a mí el chisme, güey, pero sí se le dio un bajón a la señora, güey. Y deja tú, güey, que todavía la mandó a la chingada, porque mi compadre le quitó el bulto de billetes y lloró a la señora. Y le decía yo, está llorando, dale dos. Y yo, nada, nada, que se vaya a chingar a su madre. Le decía, pinche payaso. Ay, todavía ya se iba y chamó, y le hizo chamó. Y todavía afuera, unos ladrones, güey, fíjate lo mal que le fue a la señora. Unos ladrones pensaban que tenía un chingo dinero. Pero, échese con la lana, vieja. No, me la quitó brincos. No, ¿cuál brincos? Una putiza le dieron a la señora ahí, porque no traía. La señora, ¿trae brincos dieras? No, no, ¿cuál brincos dieras, pobrecita? Pero, total, pero el video se hizo chingón. Ese video, es puro pedo lo que estoy hablando. No van a decir, oh, es puro pedo. Mi compadre, ese es de muy buen corazón, mi compadre brincos. Entonces, estuve con ese. Y luego de ahí, ahí van a salir imágenes ahorita. Pero ahorita, en un ratito, ¿no? Ah, sí. Sí, ¿por qué? Yo les sigo platicando, ¿no? Mira, ahí está, ahí estábamos, mira, compadre. Hasta al cien. Mira, mi compadre, May, ya andaba bien pedo. No, tú no. No, tú no. Nos quedamos ahí echando una cheve, mi compadre y yo. Dicen que le cerramos con llave al camerino. No es cierto. Son habladurías que están haciendo. No nos encerramos, ni mucho menos. Mira, ahí están las imágenes de ese gran, pero gran evento. Ah, no, ese es el de la arena, ya no. Ese ya fue el día cinco. Brincos, nada más ni nada menos, con un exitazo, más de 11 mil personas estuvieron en la arena CDMX con la presentación de Se los cargó el payaso. Nada más ni nada menos, fíjate, Brincos Dieras, José Luis Agar, Tito el Ranchero y El Chulo. Esa fue un exitazo en la Ciudad de México, increíble, de verdad, que bien, bien contentos de haber participado en esta gran… Y también le agradezco a mi compadre Brincos que nos invite a sus grandes eventos, porque de verdad, honor a quien honor merece, compadre. Entonces, ahorita Brincos no ocupa guajes para nadar, pero todavía nos sigue arrimando y hacemos un show que de verdad usted… Y los comentarios los puede haber ahí en las redes sociales, se van, pero súper divertidos, súper a gusto de haber participado, de haber ido a esos eventos, señores. Y luego de ahí me fui a Capa, me vine para Capa Monterrey, un evento privado, que también ya voy a eventos privados, oye, tenían mucho que no me llevaban a eventos privados. Y después me vine a Zagar Comidibar, aquí en San Nicolás, que también estuvo lleno. Dormí poquito y luego me fui el domingo a Durango. Fíjate, es una plaza que, oye, compadre, andábamos con todo, porque en Durango fue una cosa increíble, gracias al gobierno del estado de Durango, que tuvo a bien hacer por primera vez el Festival de la Risa. El Festival de la Risa fue el viernes, el máster de máster Rogelio Ramos, y luego fue el sábado Mike Salazar. Y luego me tocó a mí estar el domingo con la gente totalmente gratis, en frente de la Catedral de Durango. Alguna cosa hermosa, porque se veía el escenario y en la espalda la Catedral, una ciudad hermosísima. Muchas gracias nuevamente al gobierno del estado. Bueno, y estas son las que estuve. Fuerte el aplauso para la raza que Dios cita en los showsazos que tuvimos esta semana pasada. Y ya en estas que siguen, compadre, ya es este sábado. El sábado se llegó. Macallan, ahí vamos para allá, toda la raza del Valle. Ahí vamos al teatro, el Performance Art Center. ¿Está bien? Oh my God. Performing. Art Center. Performing. ¿Así? ¿Así está mejor, compadre? ¿Qué dijiste, chavo? Los máster. Los máster. Rogelio Ramos, José Luis Zagar. José Luis Zagar, Rogelio Ramos. Los máster de la comedia. Están en el Valle de Texas. Macallan. Ahí están en el teatro principal. Se llama Performing Art Center. Para que vayan a disfrutarlo. Es un showsazo, de verdad. Créamelo, compadre. Fíjate, entramos juntos. El máster y yo te lo platico rápido. Veinte minutos juntos. Me salgo para que disfruten de la comedia completita, sin interrupción, del Rogelio Ramos. Media hora. Y luego se sale Rogelio Ramos. Entonces, entro yo y a cagar la media hora. Hago mi show de media hora. Y luego le hablo y hacemos cuarenta y cinco minutos juntos. Dos horas y media. Sí. Ah, para que vean las preguntas incómodas. Porque ahí mismo les decimos al público lo que le quieran preguntar. Y no nos dicen antes de qué es. Ahí mero nos las avientan y nos divertimos mucho con las preguntas incómodas. Bueno, esto es este sábado ya. Este sábado. Bueno, la próxima semana voy a Ciudad Acuña, hombre. Ya vamos para allá, para la racita de Ciudad Acuña. En el Chaparral es donde vamos a estar. Ahí vamos con Juan Manuel Paparazzi. Y también los condes farafara van a ese evento. Vamos a hacer como un rinconcito de lo que hacemos aquí en el programa. Pero para ustedes todo esto es a beneficio. Porque lo que la ganancia de ese evento es para… Ahorita les consigo bien la información. Pero es para un museo. Es para un museo. Muchas gracias a toda la gente que se está moviendo para hacer este tipo de eventos a beneficio. Y para que Ciudad Acuña tenga un museo como usted se lo merece. Entonces, esto es la próxima semana. El viernes 19. Ahorita lo puse porque el viernes 19 de mayo. Entonces, hay muchos eventos a los que voy a ir. Pero ahorita tengo uno. Oiga, ahorita que le dije que mandó Héctor Aguayo desde Arandas, Jalisco. Me dijo, oye, Zagar, un saludo para… Y a ver si le reporto de esta… Y dije, de Arandas, Jalisco. Dije, yo me acuerdo que hay una función muy chingona ahora próximamente en Jalisco. Porque nos han dicho, ¿para cuándo en Jalisco? ¿Que para cuándo en Jalisco? Y, pues, ya estaban programando los de Elite Entertainment, Elite Representaciones, también en México. Dijeron, ¿dónde en Jalisco? ¿Cuál es el lugar más chingón que hay en Jalisco? Dijeron, pues, que un auditorio Telmex. ¡Vamos, auditorio Telmex, Jalisco! ¡Vamos con todo, compadre! Mira nada más, compadre. ¡A la madre! Ahora sí nos acabamos de meter en un pedote. Para la racita de Jalisco, Brincos Lleras, José Luis Zagar, Tito el Ranchero y el Chulo. Para ustedes en el auditorio Telmex. Ya está, señores. La fecha… Ahí dice o no. En agosto, 17 de agosto, llegando de la gira de Europa, nos vamos directito al auditorio Telmex. Nomás para que vean. A ver si no vengo hablando. Arza, la chica españolesco, compadre. O a ver si no me gancha alguna millonaria española que ya no venga yo a México. ¿A qué vas? No, es que tengo un programa. Aquí quédate, güey. Aquí, mira. Aquí. Aquí te mantengo. No, pero si vengo y vamos a estar. Mira qué chulada. ¿Cuándo? Si me hubieran platicado a mí hace unos cuatro años. ¿Vas a estar con Brincos Lleras en la gira, güey? En Guadalajara. Y yo. ¿A poco, güey? En la casa de Oscar Burrus de Guadalajara. No, no, puñetada. Ahí no, güey. No. Vamos a otro más chingón. No mames. Al Diana. Al Teatro Diana. No, no, güey. Al auditorio Telmex. ¡Ah! Te mamaste. Entonces, ahí vamos a estar. Ticketmaster. ¿A poco ya están los boletos de la venta? Ya está, señores. Si usted quiere vivir la experiencia de Se los cargó el payaso, todo Jalisco y todos sus alrededores que quieran viajar a Jalisco para no perderse esta función, ya estamos ahí, señores. En el auditorio Telmex. ¡Se los cargó el payaso, señores! ¡Ay, cabrón! ¡Ah, pues, oye, voy a decir otra vez del Super Chat que ando bien jodido, necesito billetes. Entonces, Osvaldo Garza, ese debe ser primo mío. Saludos desde Houston, Texas, la familia Garza. Muchas gracias para la raza de Houston. Víctor Ramiro, él solo donó. Ese no ni mandó saludos ni la chingada. No, no dijo nada para el staff. No mames, no están chingando, güey. ¡Claro! ¿Quién dice agradecimiento también? Dice Sebastián Villanueva. ¡Ah, es que nos hizo un buen amigo de mi sobrino, de Pablito, este, de Pablo, le voy a decir, porque si no lo van a agarrar ahí a Carrillo, y dice, Pablito, mi chico tío, y la chingada le van a decir. No, no. Entonces, nos hizo una, pues, una última cena de comedias, que le puso, pues, la última peda, ¿no? Este, me pone a mí y a todos mis compañeros ahí echando cotorreo, pero se hizo viral, güey, la raza. Muchos, este, tiraron un poquito, que qué falta de respeto, pero siempre fue sin intención de ofender a nadie, ni mucho menos, sino que ahí agarramos cotorreo un poquito, ¿no? Pero, ¿a quién metieron? A todos nomás, ¿no? A Brincodieras, a Mike, a Lías, a Tito el Ranchero, a Kevin, a todos, estaban poniendo que, ¿por qué no pasamos a Leandro Ríos en ese bulto? Le digo, es que ya tiene rato de no venir mi compadre, entonces, como que no lo tenían muy presente, pero a la otra le voy a decir, pónganme a Leandro, también ahí con un caguamón a mi compadre, con todo cariño. Esa es la imagen, que te digo que fue con mucho respeto, jamás faltaba el respeto a nadie, sino que nos reímos. Y la raza era así siempre, ¿quién es Judas ya? ¿Y quién es el Judas? Y le dijeron, no, está tomando la foto, está tomando la foto, Leandro, y no sé qué. Pero es puro cotorreo, ¿eh? Muchas gracias, el agradecimiento para Sebastián, que echó ahí su talento. Oye, ya, ya, oye, nomás déjame decirles que la raza que venga, las Cazuelas Restaurant. Ya saben que estamos ahí, es el restaurante de mi carnal, Hugo. Váyanse, está a un lado del Bronco Gym, del estudio de Lupe Esparza de Bronco. Ahí a un ladito están las Cazuelas Restaurant, para que vayan a disfrutar de comida regional. En la tarde, fíjate, asado de puerco, chicharrón en salsa, cortadillo, chiles rellenos, milanesas, tanto de reyes, de pollo, y ya como tú lo quieras poner, ya sea con espagueti, con arroz, con frijoles, con lo que tú quieras, compadre. Entonces, Cazuelas Restaurant. También, desde la mañana, hay huevos al gusto. Le voy a decir dónde estamos ahí, en Mariano Abasolo, número 221, está en Apodaca Centro, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Ahí puede ir a disfrutar. Si usted viene a Monterrey y ya se va para el aeropuerto, agárrese una hora antes, y antes, ahí se mete en el puente de Apodaca, dos calles, y dos calles a la izquierda, ahí se va a encontrar usted a Las Cazuelas Restaurant. ¿Sirve que se toma, Hugo, fotos con el muñeco, que es mi carnal? ¿Se toma fotos el Hugo? ¿Cómo no? Tiene muchos fanses, tiene muchos fanses. Ah, ya, y ya como está enflacando el perro, ya, ya anda. Creo que ya trae novia, güey. ¿Qué tienes? Sí, güey. Sí, ya ves que ya enflacó como 12 kilos, que los kilos se le está inflamando el piturráis, dicen ya, mi carnal. Dicen, y no quiero yo provocar chismes, que ya trae novia, güey. Dicen que ya trae novia, güey. Que porque ya se sale, güey, con perfumito y que la chingada. No, pero pues no quiero levantar yo chismes, no me interesa, no me interesa provocarle algún problema. Entonces, ya saben, señores, ¿qué otra cosa? Ya, a la chingada, vamos a empezar con el primero de mis invitados. Oye, hubo mucha polémica porque en dos ocasiones anteriores, pues que venía y luego lo cancelamos. Y luego venía y luego le salió un problema. Desde que estábamos en la barrita allá en San Nicolás, que me escupió, güey. Y luego me canceló. Y luego dijo, no, no, ahí andan de pinches maricones el Tito y Sagar, no voy con ni uno de los dos. Y la chingada y se armó el pedo en grande. Y entonces la raza decía, eh, que te confirme si viene o no, pinche, el perfil italiano, güey. Si va a venir o no. Aquí está con nosotros, señores. Con música y todo, eh, compadre. El Esporcho de Nigri. Aquí andamos, compadre. ¿Cómo estamos? Qué bueno, güey. Ya ha venido, compadre. Por fin se armó. Bienvenido, compadrito. A la barrita, güey. Es un placer estar aquí contigo. Aparte, qué bonito lugar, eh. Compadre, pues hicimos un mini estudio. ¿Te acuerdas de cuando fuiste a mi barrita, compadre? Sí, güey, me chingaron las llantas del carro allá. Se armamó, güey. Sí, yo tenía a dos, tres greñudos ahí que te cuidaran, güey. Me chingaron los espejos y le decía, güey, ¿qué voy? Y le dije, ¿dónde mismo? No, y aquí habíamos ni el barecito. Ya, el barecito, viejo. Ahí vamos, puto. Ya traes buenos billetes. Ahí vamos, poco a poquito. No te acabes, brincondieras. No te acabes. Ah, sí. El brincondieras es el que le está pegando bien duro a un chaval. Yo pensé que iba a estar, el pinche cara de plato. No, no, güey. Tiene cara de plato, güey. Tiene cara de plato el güey, pinche cara así. No, aquel güey anda jalando como perro ahorita a donde lo invite. No, gracias, estoy ocupado en la chingada, mi compadre. No, una chulada, compadre. Bienvenido, porque había habido otras ocasiones, güey, que la raza decía si iba a ir o no, porque en una me bateaste bien machín, güey. No, ¿cuál? Acuérdate, güey, que no podía ir con Tito. Ah, no, el pedo fue así, mira. Ah, no, 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 el pedo, a ver, vamos a aclararlo, güey. Porque luego la raza cree que yo soy un mamón y la neta no es que soy un mamón. Y sí, pero en esa ocasión no fue por mamón. No, estoy guapo y me veo mamón, pero no soy mamón. El punto es de que en esa ocasión, y cuando le escupí, él me dijo, me escupes, güey, para que se haga pedo. Y yo salí todo jodido. Ay, la raza se te fue encima, güey. Pero yo lo que quería era que agarraran cura. Pero pues a mí, ya sabes que nos prestamos para el cotorreo y que la gente causara emociones, pero... Pero nunca había ningún problema. Esa vez, compadre, fue en una ocasión que yo me enfermé, güey, y traía tosecita y gripa. Y luego la otra, la última que iba a venir, el que no podía fuiste tú. Exactamente. Y yo dije, no, pues si no, ¿a qué voy? No, ¿para qué chingados, güey? ¿Quién iba a estar el conductor y iba a estar aquí en el Kevin? El Kevin, güey, el Kevin. Sí, pues nada más, me lo meten. Un saludo al Kevin. Está muy pinchurriento este pedo. Siempre vas a dar show allá a las piñetas. No, es un perro para jugar, para hacer los shows, es un chingón. Oye, total, para que quede claro, güey, no hay pedo de nada nunca. Cuando yo fui el que le canceló, fue porque yo tenía gripa y todo ese pedo. Y me has empilado en todas, ya diles que... No, güey, no. No, más que yo no digo que tenía... No, no, el pito chico no vamos a hablar, de los pito chicos, porque ahorita aclaramos ese pedo, porque la raza dice, güey, que tú tienes el pito chico. Por primera vez, aquí, en Sagar Comedy Bar, va a enseñar el pito poncho de Nigri, señora. Te lo enseño yo aquí, a ti. No, pero yo cómo vas a ver, mi referencia también no te va a ayudar, güey. No, no, no. Pero sé que aquí tú lo ves, yo no lo puedo enseñar allá. Sí, para que ya no esté molestándolo, güey, te cague ese pedo la raza. No, 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 mira lo que dice la raza. Pues mira, ninguna morra se ha quejado y mi esposa mucho menos. Entonces, yo la verdad, yo soy muy seguro de mí mismo y si trajeron el pito chico, sí dirían, a mí te hago un pitito. ¿Y qué tiene, güey? Pero no, miren, ven este micrófono, o sea, vean mis manos, o sea, con esto se pueden dar una referencia, 47 años y ya andamos. Mira, 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 mira. Ah, la mano. Cabeza libre, dos manos, cabeza libre. Un viejo de su pinche madre, pinche monstruo. Ponle que la mitad de la cabeza. A ti nomás está aquí, hasta ahí, hasta ahí. Nomás se asoma pa' mear. Oye, compadre, con un pinche éxito de años y años que las redes sociales, güey, te ama la raza, güey. Bueno, unos te aman y otros te odian, pero todos te siguen, güey. Pues ven a ver qué pendejada saco. Pero la verdad es que yo estoy muy agradecido con toda la gente, güey, muy agradecido con ustedes también, todos los que hemos formado parte del entretenimiento de Nuevo León. Ahorita hay una avanzada regia muy buena, güey, como hubo en los noventas con el rock, de comedia y de creadores de contenido y de podcast y demás. La raza sí me tira mucho, güey, pero pues también es que yo no, no, o sea, yo no trato de agradar a la gente. Yo soy tal cual y si te gusta bien y si no, no, si hay raza que no se quiere meter en pedo si no dice, o sea, no opina de cosas como ahorita de los gays y que los trans y que esto. Pues yo opino y doy mi punto de vista y si se molesta, pues cada quien, güey. Porque ahorita con la generación de cristal no puedes decir nada porque por todos se ofenden. Pero ahí tenemos el podcast con el Burgos de Viejos Lobos de Mar. Se habla abiertamente de todo el pedo. Chequen el podcast de Viejos Lobos de Mar que estamos haciendo con Burgos. Ahorita no vamos a aventar uno de esos, ¿eh? Ahorita nos aventamos un Viejos Lobos de Mar aquí, nada más que llegue el Burgos. Porque el Burgos es bien puntual, no ha llegado, güey. No, sí, aquí anda mi compadre. Ah, ya, ahora se le atravesó el circo, el nuevo. Ahorita viene mi compadre. Bueno, vean Viejos Lobos de Mar, está con madre, les va a gustar a toda la gente, lo estoy haciendo con el Burgos y traemos un cotorreo muy ameno. Oye, compadre, aquí a toda madre, porque es lo que está pegando el sin filtros, güey. El que ya no tienes por qué estar cubriendo lo que tú crees o lo que tú piensas. Pues dilo, güey, y el que te quiera sí, bienvenido y si no, no hay pedo, ¿no? Sí, como debe ser, yo siempre he sido así y por eso mucha gente se ofende, pero... Pero te sigue un chingo, yo te sigo desde hace mucho, güey, nomás un tiempo te dejé seguir porque me ofendí por una mamada. ¿Pero qué te dije? Ah, porque le dije que tenía cara de señora. Ah, hijo de tu madre, me dijo que tenía cara de señora de billete de 500 bolas. Póngale la cara del de billete de 500, está igual a la verga. Pero el punto es que tú también me estabas tirando carros, de que no, que poche, que no vale que eso y que no sé qué, y yo... Ah, cara de señora. Ota, él estaba conmigo en el programa, en el de Club Italiano, ¿verdad? Es la mera piola. Sí, subió un poco de peso, pero pues lo vamos a pasar una dieta. Porque aquí sí le pagamos, puto. Sí, ya sé, güey, pero pues come puro pinche mugreiro, güey. Allí va por menciones, güey, nomás. Enséñale qué debe comer, no mames, que sí que no. Yo apenas voy aprendiéndole, pues ya apenas voy a ganar. No, ya muy delgado. Te vi en el bautizo de mi hijo, Toño, güey. Se aventó un showsazo bien cabrón en el bautizo de mi hijo, Toño. Está difícil el show, pero ahí lo sacamos, compadre. No, lo hiciste con madre, güey. Porque había niños, había señoras, había jóvenes. Te mamaste con el chiste de que una manzana o qué pedo, ¿qué era? Un chiste que estaba más o menos fuertzón, pero pues es lo que da risa. Pero ahí, pues compadre, pues hay entre líneas y todo. No, 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 si te aventas infantil, pues no, no jala. Oye, compadre, también otra cosa que te quiero felicitar, cómo te fuiste mezclando también en los negocios, güey, y eso está bien chingón, porque los que estamos en el espectáculo batallamos para pasarnos al lado empresarial, güey, y tú lo estás haciendo muy bien. Ahorita te vi que abrió una sucursal donde tú eres socio, un saltillo, güey. Estaba la raza ahí que te quería ver y te decía que quería tomar una foto contigo. Lugar hermoso, el de los pastelitos. ¿Cómo se llama? Es la postrería. La postrería. La postrería, de hecho, aquí hay una sucursal aquí en el primer piso, pero estamos haciendo ahorita la pastelería de la postrería. O sea, lo que estamos haciendo fue la inauguración de la primer sucursal y vamos a abrir 100 sucursales en toda la república. O sea, esa es la idea, irnos a Estados Unidos también, pero ya es la venta de pastel, el pastelito, el pastel más chico para que mañana, en el Día de las Madres, vayan a la postrería por sus pasteles de 440 pesos con la misma calidad, el mismo sabor y los mismos productos de la postrería. Entonces, los pasteles de la postrería son los mismos, pero otros sabores que sacamos para la postrería y otros tamaños para que sean accesibles a todo el público. Me he sabido relacionar con gente, que eso es bien importante, güey. O sea, obviamente en el mundo del entretenimiento, pero te tienes que relacionar con gente también que le sepa a los negocios y hacer de buenas amistades y buenas relaciones. Eso que dices, güey, te lo vi en un en vivo que hiciste, güey, que te digo que no tiene filtros, mi compadre. Pues es que yo no me junto con puñetas, que dijiste. Pues sí, no, güey. Qué chingado, yo me junto, qué raza, güey, que piensa y que quiera hacer negocio, que quiera crecer y sobre eso les aprendo, güey. Y para cuando acuerdo ya estás haciendo cosas bien positivas, ¿no? Sí, ahí tenemos las sucursales, unas de las postrerías, unas pastelerías. Pues hicimos salón de fiestas, lo perdimos en la pandemia. Pues ahí lo estamos intentando, unas enchiladas, también no pegaron mucho las enchiladas. Unos negocios jalan, otros no, pero le estamos dando. Y yo sí, ahorita sí, o sea, dime con quién te juntas y te diré quién eres. Y yo me junto ya con puro chingón para aprender, para sentirme productivo, porque te juntas con puro puñetas que ni siquiera te hace reír o que no tiene sentido el humor, porque también a veces... O sea, amigo, a lo mejor yo sí tengo chance de ser su amigo, porque yo la rebano de vez en cuando, güey. Yo te voy a decir una cosa, güey. Tú eres el que más me hace reír de todos los comediantes en el norte del país. Órale, compadre. El que más, el que más. Y no es porque... Unos boletos para Guadalajara en el Auditorio Telmex, vamos a ver. Acompáñanos, güey, Guadalajara, compadre. Vamos a hacer... Después vamos a hacer la gira de Viejos Lobos de Mar y te vas con nosotros. Es más, ahorita nos aventamos uno. Pero sí te quiero felicitar por todo el éxito que has tenido, güey. Gracias, compadre. Cómo has crecido y cómo te estás mamando de billetes. Más o menos, más o menos, compadre. Está bien. Pero sí, para la raza, eso que tú decías, es que, güey, a cierta edad ya no puedes perder el tiempo con puñetas. O sea, te regresas a la cuadra, güey, a estar mamando, a echarte una caguama en la banqueta o con la raza aquí en el bar y los ves todos jodidos y ya que no se cuidaron y no le echaron ganas. Ya valieron mal, güey. Y dicen, no, güey, yo ya tengo que ser de otro lado para motivarme. Si no, no te motivas. Ah, güey. Si te empinas ahí, te vas igual. Master Chef, ¿qué pedo, güey? Porque no sé si vas a cocinar, vas a ser juez, vas a hacer qué rollo ahí, compadre. No, voy a cocinar. ¿Producción o qué? Voy a cocinar. Pero qué pedo, nomás haces carne asada, güey, yo viví solo, yo viví solo mucho tiempo. Sí, pero llamabas, te llevaban comida, güey, traías dos, tres. Me fallan las, este, los, un poquito las porciones de los carbohidratos, me fallan un poco, pero, pero le agarré el pedo en chinga, güey. Porque yo te veo que le metes a la parrilla, ya ves que tenías tú. No, a la parrilla. Tu día de parrilla con una cheve, con tu familia, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ah, güey, para que veas que te sigo, güey. Sí. Y yo decía, no, si le da vuelta bien, porque no está tan pendejo. Porque hay unos que le dan vuelta, güey. Ah, no, no, papá, no. Sí la sellaba chido, y luego ya selladita, ya le daba la vueltecita y la dejaba. No, es que la verdad, este, esto es sin afán de, de, de creerme muy chingón. Cuando eres bueno para, cuando eres, eres vivo, la armas para todo, güey. O sea, juegas bien el deporte, juegas bien esto. Yo ni era conductor y empecé a conducir y empecé a conducir. Y empecé a improvisar, tú, güey. Sí, güey. O sea, eres bueno, para eso trae sentido del humor, y también eres bueno para hacer de cosas. O sea, tienes sentido de las cosas, para hacer de comer, sabes en qué momento está cocido y cómo sabe. Sí, güey. Se está quemando, se está quemando puñetas, dale vuelta. Sí, o sea, hay unos puñetones que, haz de cuenta, echan así con el aceite ardiendo y lo dejan mucho tiempo, pues ya sí es poquito. Y eso, y fui aprendiendo cosas también. Pero me aventé, buen programa, comenzamos este domingo en Masterchef y tengo este otro proyecto que me estoy preparando para ese proyecto, güey, y ese va a estar bueno. Voy a los putazos otra vez, voy a… Meta, güey. O sea, te vas a ir al Rina a… Voy a… Me voy a echar una cerveza, porque te estoy entrando en… Yo soy Miller, pero échale, échale, ya sabes. ¿Sí hay de la otra? Sí, sí debe haber, pues es la mejor de todas. Pero bueno, voy a un proyecto importante, ahí me van a ver. Y este, pues voy a ver cómo me va el Masterchef. Yo hasta ahorita, este, voy bien. Está bien, compadre. Voy bien porque… Ey, la raza te vamos a apoyar. Ahí es de llamar y ese pedo no. No sé, güey, no sé, pero… Ahorita infórmate, si es para llamar, aquí ponemos siempre que es desempedos. No, suscríbanse, ya aprovechando aquí a tu público que es… Un público diferente, pero de la misma zona, porque somos de acá y nos conocen. Suscríbanse a mi canal de YouTube, es Poncho Deniris Oficial. Estoy subiendo el podcast de Nuevas Generaciones. Estoy haciendo Keeping Up con los Deniris, que es el reality familiar. Y estoy haciendo viejos lobos de mar ahí también con Oscar. Y, pues, ya le estamos metiendo con la onda de los hábitos y de la alimentación y de eso. Porque yo le quiero dar un mensaje a toda la raza también, porque yo ya viví todos los procesos. O sea, ahí es, vengo desde abajo, ¿verdad? Vengo de la nada, porque a mí no me dieron nada mis padres ni nada. O sea, nada más nos educaron ahí que fuéramos trabajadores y que nos hicieramos chingones ahí en la calle. Pero no nos dio nada. No nos dio nada, ni un carro ni nada. Porque la gente puede llegar a pensar eso. Es que, fíjate, güey, la neta, tiene una apariencia así fresona, güey. Eso hace. Y acá, dices, estos güeyes los mimaron y les hicieron así para que no le batallaran. Y después ya te oímos platicar eso y dices, ah, cabrón. No, andábamos en la calle, andábamos en camión. Una vez oía a tu carnal que ya no iba a ir a lo del fútbol, porque ya no le completaba lo del camión, lo de la pecera y la madre. Ya, la madre. No, así nos vimos en camión un rato, pero pues como estamos macizos, pues se te hacen un poquito más fácil las cosas, porque te quieren hacer bullying en la calle, pues te avientas un tiro, te quieren esto y te... O sea, así era antes. Ahora ya no. Ahora son otros tiempos. Ahora tú sabes que está más fresa la cosa. Sí, sí. Ya es más respeto y es más... Te cancelan y ya no puedes decir nada. El programa que tenía el club del italiano y el pura gente... Cállate, güey, ahorita te hubieran... Ay, estoy en el bote, güey. Era pura carrilla a las señoras. O sea, ahí no tenías a la supermama, güey. ¿Cómo se llamaba? Batimama, batimama. Batimama, supermama. Eso es otro pedo. Rosa Meleña, Big Mama. Tenía a Big Mama, Rosa Meleño. Tenía a la seño, güey. Tenía al chilaquil, al cavernícola que en paz descanse. Tenía al pingüino, güey. No te acuerdas de un vato que no podía ser el... Rombos de amor, rombos de amor, rombos de amor. No pudo, a la verga. Ahorita es imposible hacer uno de esos. No, pero antes lo hacían mucha raza. Este Burgos también tenía unos gemelos medio... Estaban medio espulletones, ¿no? Sí, sí, me acuerdo. ¿Cómo se llamaban? Los whistos estaban puyetísimos. ¿Qué te parece, compadre? Si de una vez lo presento para que se venga para acá. Ándale, para aventarnos a un viejo lobos de mar. Y lo cotorreamos, güey. Y platicamos de eso precisamente. Pero tenemos que presentarlo como él se lo merece. Uno de los másteres de la comedia. Uno de los consentidos de los mismos comediantes. Porque ha sido admirado por quien tú conoces como comedia. Admire a este señor. Es una verga. Y aparte tengo la fortuna de tener su amistad. Se llama Oscar Burgos y está con nosotros esta noche, señores. ¡Qué compadre! ¡Qué viejo lobo de mar! ¡Qué pedo, compadre! Me lo encuentro en todas partes. ¿Te dieron un micro o no? ¿Te dieron un micro o no? Esto chingón. ¿Por qué moral? Ahí lo traen el moral. Ahí lo traen el moral. ¡Pinche moral, güey! ¿Qué tendrán en el moral este, güey? Ahorita vamos a hacer un especial. Mira, mira. Todo el tiempo. Y luego me decían... ¡Ay, mira la policía, güey! Me decían en... Sí se culea. Cuando hay una policía se culea ya. Me decía toda la raza ya en la voz de plata de Anita y de José Luis. Que parezco... ¡Ah, GPI, ojete! ¡Vendedor de pipas! GPI, ojete. GPI, no me invitó el ojete. No me invitó. ¡Qué chingado sacas el tema, güey! Él estaba en... Estabas ocupado, güey. Ah, estábamos en Masterchef. Estabas ocupado. Que sí vendo pipas en el barrio antiguo, dicen. Tráete los perrolados. No te los sacabas los perrolados. Oye, bienvenido. Bienvenido. Ahora sí va a ser como el podcast en vivo. Deberíamos de hacer ya esa transición, Valero. De hacer el podcast en vivo aquí, güey. Ya dejarnos de los gruperos y ese pedo, güey. Sí, sí, también, güey. Súbele el nivel, papá. Para entonces ya... Súbele el nivel, güey. Es puro pinche... Ya te había dicho de hacer... Sí, güey, puro pinche comediante de rancho. Aquí, fíjate, el Grupo Frontera, güey. Aquí se dio el... ¿Ya vinieron? Los dos... No, pues aquí sí hicieron. Ah, sí. Como que aquí ya vinieron. Sí, sí. No, no, no. Aquí les dimos el... Sí, yo me acuerdo que los grupos frontera... A los dos carnales, compadre. Déjame pongo más atrás. En la talía es Medina, compadre. Ah, el leandro Ríos. Leandro Ríos. Sí, también. Ah, compadre. Zorincos Dieras. Zorincos Dieras. El Medina. Ah, va a estar el viernes. Los invitaríamos, pero ya llenó el pabellón, mi compadre. Oye, qué chingón que aquí están saliendo. O sea, sí los ve mucha gente, entonces qué bueno, güey. A mí me da mucho gusto por la avanzada regia que te digo del entretenimiento. Me da mucho gusto que a todos les esté yendo bien, güey. Porque... Un chingón. Y aparte de ustedes, pues son muy unidos. Totalmente. Deberíamos de ser todos unidos. Todos, pero todos en general. No quedan haciendo esos grupitos ahí en la mamonería. Y ahorita son unidos, pero de víboras. O sea, unidos, pero de víboras. Eso sí. Fíjate que tenemos un grupo muy padre en WhatsApp, los comediantes. Y está muy cotorro, está muy chido, porque aparte están nuestras esposas también. Entonces está divertido. Y es una chulada, porque, por ejemplo, yo voy a trabajar al bar de mi compadre y mi compadre viene a trabajar a mi bar, güey. Con madre. Entonces hay una comunión muy fregona entre los comediantes. ¿Sabes qué estaba pensando yo? Que es una oportunidad de negocio chingón a poner un bar bien mamalón. ¿Por qué no lo ponemos allá por la zona de la carretera nacional? ¡Órale! ¿Cómo le pondríamos? Los viejos lobos ponemos. Ahí le ponemos y llevamos a todos los comediantes. La avanzada regia de la comedia. La avanzada regia de la comedia. Puede ser. O sea, yo creo que es buena opción. Lo estaba pensando yo, güey. Pero yo no le sé mucho porque luego tienes que asociarte con comediantes y no van a decir, no, 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 nadie vaya al bar de Poncho. A lo mejor yo no le sabré tanto, pero tengo unos hermanos que más o menos, más o menos. Está fácil, está fácil. Pero ustedes que le saben la comedia, ponemos un bar más mamón, más así para la… Como quiera yo vengo a reclamar algo a José Luis Aguilar. ¡Ah! Porque supe por ahí que en uno de sus shows había dicho que en la casa de Óscar Burgos sobraban nalguitas. Entonces, ¿a qué? Sobraban nalguitas. Entonces le dije, mira, ok, van muchachos muy guapas, pero van casi puras parejas, no sobran nalguitas. Dice, no, es que las sillas están muy chiquitas. ¿Y te sobran nalguitas? No, sí. Este es banquito completo. Este está con… Oye, siempre presumo los bares de mi compadre. Sí, ahorita dijo que en Guadalajara, que estaba muy jodido, pero que vayan a Óscar Burgos, la casa de Guadalajara dijo, no, pero nosotros… Acabamos de hacer cuatro soldados en Guadalajara. En Guadalajara, en la casa de Óscar Burgos. Ah, en el bar. En el bar. Pero fueron también al Auditorio Nacional, ¿no? No, vamos a ir… Acabamos de ir a La Arena esta semana pasada. La Arena, estaba hasta la madre. La Arena, estaba hasta la madre. Mira, te digo una cosa, Poncho. Anunciamos que íbamos a estar José Luis Agar y Óscar Burgos le puso… ¿Él le puso de nombre o fue mi mejor amigo? Ah, es tu mejor amigo. Los dueños del changarro le puso. Le puso los dueños del changarro y en dos horas se vendieron todos los boletos. Eso nos dio mucho gusto. Y entonces yo le dije, oye, fue muy rápido. Y entonces ya me pasó el tip de que era por qué medio lo vendiera. O sea, tanto él como yo… Yo lo vendí muy rápido porque ahora me apoyo con la boletera. A gente no tiene que ir a la taquilla, güey. Y luego hace esto y haz lo otro. O sea, tanto él como yo, como también Unicornio Azul, que lo queremos mucho a Juan Antonio Leal. Que en paz descanse, señor, que Dios lo tenga. No, no es cierto, no, no, todavía no. Ah, no ha muerto, güey. No, todavía no, todavía no, todavía no, todavía no. No, todavía no, todavía no, todavía no. Y este… Hola, piensa gente de verdad, pues a mamá. Nos ayudamos mucho, nos ayudamos mucho. Está chido. Ah, sí, estamos… Está bueno, no, qué bueno. Y no le hacemos como Farril, que empieza a hablar de todo. Empieza a hablar de todo, se le hace de pedo. No, imagínate, güey. Los chilangos andan enojados, se enojan, se hacen pedo y se tiran. No, hay que unirnos, hay que unirnos aquí. Y la mayoría se tira, pues, como nosotros que nos decíamos cosas, pero pues ya me estabas echando a todo tu changarro, a todo el pinche bar. Yo ni en cuenta. Él me dijo, escúpeme, ponchecó tres conmigo. Escúpeme, me voy a excitar si me escupa. Es mi fantasía. Mi fantasía. Mi fantasía, que me escupas tú en la cara. Y yo, neta, güey, no lo quiero hacer, güey. Yo, neta, no lo quiero hacer, güey. La gente me va a tirar, güey. Yo me siento bien mal. Y me dio risa un chiste con todo y le escupí. Porque me dijo, cuando te cuente el chiste, te vas a cagar de risa. Y en eso me avientas todo el tequila. Y era agua. Aparte era agua. Y luego salió y todo reventándome. No vales madre, güey. ¿Para qué le invitas? ¿Para qué le invitas? Y nunca hice yo un video que dijera, no, no es cierto. Y dije, sí, vásele. No vale risa. Vírenle. Vírenle. A él, que a mí. Nos juntaron y dijeron, ¿saben qué? Ustedes hacen muy buena química juntos. Hagamos un piloto de viejos lobos de mar. Y funcionó. Y empezó a funcionar bien. Y luego, pum, hasta primer lugar de Spotify en Ocio. En Ocio. Y estamos en primer lugar. Y yo tenía una idea, cuando los veo, dije, oye, pues este pedo de los podcast es muy chavo, güey. Pero desde el nombre, güey, es para otra generación, cuarentones, cincuentones. Estamos desde los chavos hasta los cincuentones, porque damos consejos y tips también para mantenerte bien físicamente, emocionalmente y en todos los aspectos. Pero también tiramos madriada. Pero se iba a llamar viejos lobos de mar y veteranos de guerra. Entonces le dije, ¿qué? Veteranos de guerra o viejos lobos de mar. Y ahí estábamos con ella, con eso, y se escogió viejos lobos de mar. ¿Y le ha gustado la raza, güey? Porque hablamos muy, somos muy transparentes. No andamos con filtros. Pero ¿cómo se planea? Por ejemplo, ahorita si quisiéramos hacer un podcast, compadre. O sea, hicimos un, pues primero que nada, tú tienes que aventar un churro allá afuera, güey. Primero. Tiene que haber una preparación psicológica. Y para planear el programa, sí es importante darte un porrito de decir, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿Habría algún problema si fuman? Ahora, José Luis, José Luis. La junta previa al programa dura aproximadamente 15 minutos, que es lo que nos damos el toque. Terminando la junta, entrando al estudio. Ya cuando estaba acá y ahí empezó a grabar. Se nos olvidó todo lo que planeamos. No, y la neta, yo te voy a decir, no planeamos nada. Hicimos un podcast en la casa, el que hice Entre Camaradas, y se fue a 400 mil views en una semana. Porque estaba hablando de la pelea y con Adrián Marcelo y toda esa onda. Y hicimos muy buena química, estábamos platicando muy bien, muy transparentes, muy sinceros, muy así abiertos. Que es lo que le gusta a la gente, que sea sin filtros. Y le dije, vamos a hacerlo, güey. Vamos a hacer un podcast, a ver qué tal. Pues ya ves que está la cotorriza, los hermanos de leche, y pues nosotros somos ya más grandes. O sea, es diferente, no es lo mismo, porque es otra energía. Y lo empezamos a hacer y desde el principio, ojalá con madre. Llega el podcast, saludas. ¿Cómo se inicia el podcast? No, hombre, es que, pues mira, haz de cuenta que nos ponen un tema y nosotros empezamos a hablar de algo. Mira, vamos a hacerlo ahorita. Vamos a hacerlo. Para que veas cómo sale. Mira, tú vete para el frente, vete para allá, porque para no romperles la vibra. No, no, tú en medio, güey. Tú en medio, porque como que nosotros platicamos y tú en medio, y al rato vamos a traer invitados. Yo, aquí no hay mota, pero tengo un malvoro. No, ahí está yo, el morral. Tengo un malvoro. Ahí está yo, el morral. Me voy a terminar bien horneado yo aquí con esto. No, güey, pues es que así nos ponen a tomar en los pinches programas de que el Jordi también. Vete, Poncho, y el Jordi Rosado. Digo, chingate un tequilita para sacarte sopa. ¿Neta van a aprender el cigarrón? No, yo no fumo. Dale, yo a mí me vale madre. Digo, me vale madre que ellos fumen, yo no fumo, pero... Yo te voy a decir una cosa. Sí te pueden bajar el video, ¿no? ¿O no? No, me vale madre que lo fumen. Seguro que no. Es un vape. Ah, es como uno de vapor. Es un vape. Pues yo nunca le he probado esa. ¿Cuál es? Es un vape. Es un vape. Ya no veo la verga. Ya tengo 47. Eh, güey, me da nervios, güey, a mí este feo, si yo no le voy a probar. Es un vape. ¿Y este qué es? ¿De qué o qué? Pues no sé. Está con madre porque primero le fuma y luego pregunta que de qué es. Sí, chingado. O sea, no. Para entenderle, güey, a ver. Es del tío Hipólito. Sí, es Hipólito Contreras. Es que dice THC. Te lo regalaron ese. Es del tío Hipólito Contreras. Pero este, ¿cómo llegó? Alguien te lo observó. Así se llama. Así se llama. No, Hipólito. Hipólito, este... Pero, güey. ¿Cómo? Yo me voy a echar un tequila para más o menos entenderles cómo está el pelo. Oye, pero es este... No, no, no. Yo la verdad nunca había probado la plumita. ¿Es la pluma esa? Sí, la pluma. Pero es hechiza. ¿O qué? Mira, yo entré a la industria de canábica con unos papeles de arroz. Ah, me las mostraste, que es un papel con un conito para que los que fuman... Que no saben hacer sus cigarros. Nomás le echan ahí. Fúmale, no te hagas pendejo. Fúmale. A mí me hicieron fumar. No, no, yo voy a echar este, güey. Yo no fumo tampoco. Dale los toques. No te hagas pendejo. No, no, mira. Porque no sabemos ni qué es. Mi tequilita y mi cigarro. Hombre, güey. Que fume, que fume. Que fume, que fume. Que fume. El cagapalo de la escuela. Que fumen todos. Salud. Échale, échale. No, fúmale, güey. Fúmale. Dos toques, dos toques. Si así estoy menso, imagínate. No, pues para qué. Entonces, tengo un patrocinador que se llama Grado. Mira, toda la familia así, que se le lleve la chingada, que fume. Un patrocinador, se llama Grado. Un vicio más, un vicio más. Y ellos hacen productos con infusión canábica. Ya. Y entonces, me usan de conejillo. Pero, ¿dónde podemos comprar el conito ese? El que vas a vender tú. En línea. En línea, ya con Oscar Burgos. El conito para que no batalles y ahí le eches la botita. Vienen 50 conos en el botecito. Pon un módico precio y las personas que no saben forjar sus cintitos, nada más lo llenan y ya. ¿Tienen alguna recomendación para los que fuman? Dicen, eh, este no. No es para todos. No. Yo sí tengo una recomendación. Este, todo en exceso es malo y cuando... Y no es para todos. Cuando fumas, te apendeja y te deprime. Pero mira. Te deprime. ¿A poco sí? ¿Qué te deprime? La morta, güey. No, no digas eso, Poncho. Todos al final acaban en un bajón. Poncho, me estás poniendo bien triste, güey. En serio, güey. No. ¿Estás deprimido, ya ves? ¿Estás deprimido, ya ves? Es que ya está, güey. No, mi madre. Yo siempre estoy... Yo siempre estoy... Yo siempre... Este güey está bien al tiro. Tú me conoces. Tú me conoces bien. Es más, yo cuando jalaba con él y luego entraba el perro guarumo bueno y sano, dije, ah, güey, pienso el perro guarumo, tiene que usar marihuana. No, 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 este güey está con madre, pero yo no digo, o sea, no quiero decir porque todo en exceso es malo y sí también llega un momento en que la morta te... Es un vicio silencioso donde se apodera de ti y te bajonea. Mira. Mira, pero te voy a decir una cosa, esto, te voy a decir una cosa, esto, esto sí te mata. Y yo acabo de subir un tuit y dije, ¿qué te mata más rápido? ¿Fumar todos los días mota o tomar tequila todos los días? Exacto. Pues tomar tequila todos los días. Tequila definitivamente. A mí me gusta. No lo hagan tampoco esto. Pero mira, haz de cuenta, Oscar Burrón le dio dos toques y él le dio dos shots. Te hace más daño el tequila que esto. O sea, para el organismo. ¿Me recomiendas que mejor me eche dos toques? Yo te recomiendo que seas marihuana en lugar de alcohólico. Déjeme hablar algo nada más. Sí, señor. No es para todo mundo. Por ejemplo, yo me puedo tomar cinco tazas de café en el día, durante el día y no me pasa nada. Hay una persona que se toma una taza de café y le da taquicardia. Las cosas como funcionan para quien funcionan. Habrá quien le funcione muy bien el alcohol, habrá quienes no. Habrá quien se calme los nervios con un cigarro de tabaco, habrá quien no. En el momento sexual. Porque es siempre importante decir que yo no soy marihuana. No te huele. Tranquilínate. Estás dependiendo del puesto. Nadie dijo nada. La mota no vale madre. No, no, no. Es que da coraje. Defiende la mota. No es lo mismo ser canabicoactivo que maniguano. Ah, bueno. ¿Y qué es diferente? No sé. Pero se oye más bonito. Se oye más bonito. Se oye más bonito como lo dijiste. Claro. Una frase. La sonrisa. Dile la de la sonrisa y el silencio. La sonrisa. Ah, sí. Para toda la gente. Una sonrisa arregla problemas. Pero el silencio los evita. Está tapado. Ponte verga. Wow. No, 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 no. Ah, espérame. Pues es que también... Está en un toque antes. Está en un toque antes. Una sonrisa evita problemas. No, me llame. No, ya estabas ahí. Ya estabas ahí. Ahí va. Una sonrisa arregla problemas. Pero el silencio los evita. Ponte verga. Ponte verga. Ahí va, compadre. Ok. Entonces llegamos y nos dan un tema y empezamos así como empezamos y ya nos vamos. De esto precisamente. De mi moral. Del tequila. ¿Quieres ver todo lo que está en mi moral? Del tequila y del alcohol y del cannabis. Uno, cuando anda borracho, no buscas tener alguna relación sexual porque es muy probable... No, cómo no, güey. No, la neta, güey. Si andas pedo, es muy probable que el pitío se te ponga flácido, güey. Pues sí, cuando te pasas, cuando te pasas. Sí. O sea, cuando te pasas... Oye, güey. ¿Qué onda, güey? ¿Te estás robando las aguas o qué? Pinche Morral traía un chingo de aguas, güey. Anda vendiendo aguas. No, si no trae Chévez. No traía Chévez ahí también en Morral. No, no traigo. ¿No? Una, ahí debe de tener una para la raza, ¿no, güey? ¿Una Chévez para la raza en el Morral o no? No, no. Esta es mía. ¿Qué tal si hay una? Hace 23 años que no tomo alcohol ni me meto nada por la cara. Es cierto. Eso es cierto. Ah, por la cola sí, güey. No, tampoco. Yo me acuerdo que había un artista en aquellos tiempos donde yo andaba en el cotorrao cuando salía de Big Brother hace como 21 años. Se metía tachas por la cola, güey. Tachas. No chingues. ¿Sabes quién hacía eso? Jim Morrison. Jim Morrison. Se drogaban por el año también. No chingues, güey. Eso está... Te evitabas toda la digestión y todo y pues directamente al... ¿Y él solo o necesitaba que alguien... No, pues solo, güey. No, yo creo que solito. Ya sabes dónde está la aguja. ¿Quién era, güey? ¿Quién? No, pues no puedo decirlo. Se me viene en contra del papá. Una cantante rockera. Ok, compadre. Oye, pero en cuestiones sexuales dicen que la marihuana también es una chulada de que... Vamos a quitarle ese nombre y le vamos a decir la cannabis. La cannabis. La THC. La cannabis, sí. Porque es que está estigmatizada la palabra, ¿sabes? Cuando dices marihuana es como algo de vago. Pues no decían, tu mamá te decía, no te contes con esas pinches marihuanas, puro pinche delincuente. Pero no decían... Pero cambió la cosa. Cambió, cambió. Y entonces ahora el que usa cannabis no es precisamente el vaguito de la colonia. Puede ser un licenciado, un arquitecto, un empresario. Un camarógrafo, un productor, un comediante. Ah, mira la cervezona que le dio. Lo que es importante que la gente... Y eso quiero que quede bien claro porque me crucifican. Así como subiste la foto de la última cena, que empezaron a criticar. Sí, señor. Que porque nos estábamos burlando. De un cuadro de Da Vinci, ¿eh? Oye, qué feo con eso, güey. No mames. Compadre, compadre, compadre. ¿Qué hambre, güey? Es un cuadro de Da Vinci. Pero a la vez te criticaron. No lo dibujó ningún apóstol, lo dibujó Da Vinci. Da Vinci pintó ese cuadro. No tiene nada de divino ni de... No tiene que ver... ¿Cómo te diré? No, es que se le trataron como última cena. Eso es un pecado. No sean mamones. O sea, no... O sea, ya se van a ir al infierno a todos ustedes los que salieron en la pinche foto, güey. Hay otros que nos íbamos a ir aunque no saliamos en la pinche foto esa. ¿Cómo que íbamos para allá? Ahora, ahí te va. Entonces, la gente te ataca y te dice muchas cosas sin tener información. Me escribieron en mi Facebook. Me dice... No, es que ni chingas. Tú estás promoviendo la marihuana. No, no es cierto. En ningún momento he promovido, ni estoy diciendo fumen. Yo lo único que estoy hablando es de mi persona. A mí el THC me ha traído beneficios. ¿Por qué? Porque tenía insomnio, me quitó el insomnio. Porque era un tipo que tenía mucho estrés, me quitó el estrés. Me dio mucha calma y lo utilizo a mi favor. Yo tengo todo eso, güey. ¿Tú tienes toda su fuma? Yo tengo todo eso, estrés, insomnio. Ah, pero sí se van y se meten ribotril y se meten tafil, que esa sí es una droga adictiva y que sí te hace mal al cerebro. No me digas eso, güey. Sí, señor. Yo sí ya estoy empinado. Sí, señor. Y en cambio, esto es natural. Ahora, que no les digas... Un día me debes probar un hongo. No, puta madre. No digas eso, qué mal ejemplo. Cálmense. Yo nomás cuando le chupé los dedos a mi vieja un día. Cálmense, güey. Que tengas cuantos guacos. Cálmense, güey. No, mami. Ahí venían los honguitos, ya bien sabrosos. Eso te forma loco, güey. Bien infectado. Lo que pasa es que acuérdense que hay gente que sataniza las cosas, las exagera, ¿no? Sin tener ni siquiera conocimiento, haber leído un poquito, haberse instruido. Es simplemente no. No, pero ahorita como quieres estar bien loco todo. Esto para viejos lobos de mar. Y lo discutimos en Saltillo. Le mando un saludo a Jacobo. Porque me decía que él estaba totalmente en desacuerdo que un matrimonio gay pudiera adoptar a un niño. Ah, lo platicamos ahí, ¿no? Ajá. ¿Pero por qué? Y yo le dije, mira, me encajezca con amor, claro. No, pero es que es un mal ejemplo. ¡Mal ejemplo para quién? ¡Bricodieras, güey! ¡Su pinche madre! ¿Mal ejemplo para quién? ¿Para quién? Porque el mal ejemplo, aunque sea un matrimonio heterosexual, sería ver que el tipo le pega a la señora, que el tipo engaña a la señora, que llegue borracho, que ese es un muy mal ejemplo. Y cuando vas a un lugar donde tienen a esos niños que no tienen quien los cuide y quien les dé amor, y ven que necesitan a alguien que le dé amor, güey, es cuando van a decir, no hay pedo, güey, que ellos nos van a estar mejor. Se cierran la mente. Oye, bueno, yo no estoy ni a favor ni en contra. A mí, la verdad, me vale madre así lo que hagan las demás personas. Ya llegué a ese punto, pero no sabemos qué va a pasar en 20 años con esos niños que crezcan. A ver, ¿qué pedo? Ahora, no sabemos. Ahora, compadre, no se los dan así a lo loco, los estudian. Sí, sí, yo sé. Ven que sean unas personas responsables. Pero no sabemos qué va a pasar. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Mi papá... Porque, por naturaleza, pues es hombre. Compadre, ahí va. Si tú tuvieras un hijo, suponiendo, y ojalá y no te pase nada nunca, no estás ni tú, ni tu señora, ni nadie que cuide a tu niño, güey. Fíjate, güey, está bien cabrón este pedo o a tu niña. Dice, ¿sabes qué? Va a estar en un lugar, güey, donde está con otros 80 niños, que sí les dan de comer, les dan de duerma. Donde la madre superior les pega. Pero hay una pareja, güey, que los va a llevar al parque, güey, los va a inscribir en un club deportivo. En un colegio. Yo no sé, güey, le necesitaría preguntar a mi vieja. Les va a dar una carrera. Sí, a mi vieja, a mi vieja. Ya están muertos, güey, ya no le puedes preguntar a mi vieja. Ah, nosotros estamos muertos. Ustedes están muertos, güey. Le va a dar una carrera. Pues ya, me va a dar. Ya, 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 ya. O sea, es lo que estamos diciendo. La vez pasada, Óscar, estábamos platicando en viejos lobos de mar y que le tiran carro, que cuando te mueras, que tu vieja se va a ir con otro y que se va a quedar con tu dinero y le tiran, y dije, pues ya muerto, ya te vale. Le vale madre. Ya ni voy a estar. Pues ya muerto ya. Ya no estoy. Ya no estoy. Ya que se quede con gusto de ella, pero son sus nalgas. Ahora, por otro lado, pero se va a quedar con tu dinero y se lo va a gastar con otro, güey. Yo ya no voy a estar. Me vale madre. Y si ella me trató también y me quiso tanto y quiere disfrutar el dinero, que lo disfrute. Pues sí, imagínate, güey. Ay, no, güey. Imagínate, no. No, cáztatelo, pero con otro, que no sea con otro. No, vas a estar muerto sufriendo, güey. De que, ay, güey, está con otro. Ya, güey, ya mamaste, tú ya te fuiste a negros. Oye, güey, ¿tú crees, por ejemplo, que Brincos Dieras, güey? ¿Pudieras estar en un podcast alguna vez como es este güey? No sé, güey. Se le bota un poco la canica. Eso ha acelerado, eso ha acelerado. Yo creo que yo nunca he estado con Brincos Dieras en ningún programa, güey. En ningún. La verdad. Siempre he estado en programas de desmadres. Siempre he estado de música, baila, tira, quiebra y la madre. Pero estando en un podcast... Tranquilo. ¿Qué les parece si ahorita en un ratito le hablamos a mi compadre? Órale. Vente, güey, porque estamos haciendo podcast en vivo, güey, en Zagar desde el bar. Y aventamos lo del 10 de mayo. Aventamos. A ver, puede ser, podemos platicar del 10 de mayo, ya que va a ser el 10 de mayo, de que las mujeres exigen una cantidad de detalles y de show y de cosas para el 10 de mayo. Así es. Y el Día de las Padres no es lo mismo. ¿O si es lo mismo? No es igual, para nada. Fíjate, ese tema ahorita lo tratamos con el Brincos, compadre. Hay fechas importantes. Ahorita que me dicen que hay más de 18 mil personas que están conectadas, escuchándonos platicar. También hay que platicarles que tienes unas fechas también de trabajo muy importantes, compadre. Mañana tenemos en la casa de Oscar Burgos los eventos del 10 de mayo, tú también, ¿no? Mañana, sí, que tienen que ir. En la casa de Oscar Burgos. Oye, Tepe Garza nos hizo el favor de pasarnos hasta una lista del trabajo que tiene mi compadre. Porque ahí como lo ves, que está viejo, el vato está chingui, chingui, no deja de trabajar. No para de trabajar nunca, güey, años y años. Por eso está en el lugar que está, porque no para nunca de trabajar. Y con una calidad tope. Es que si paras te deprimes, güey. O sea, ya no podemos parar nunca. Oye, vamos a Las Vegas, vamos a Fort Worth, vamos a Denver. ¿La tienes ahí, Anitta? Las fechas de mi compadre Oscar. A Dallas, vamos a Los Ángeles. La metí en un pedote, mira. Andás a Nueva York, andás a Chicago. Fuimos a Nueva York. Ahí están ahorita, saliendo en pantalla. Flaco, dime, por favor, tú que estás más cerquita, porque yo está bien que uso lentes, pero... El 19 de mayo. El 19 de mayo. En Río Bravo. En Río Bravo, Tamaulipas. Arrington. En Arrington. En Arrington, perdón. Ah, es que ya tienes la visa, ya vas para Estados Unidos. Ya tengo un año con la visa. Qué chingón, compadre. Entonces, Arrington, ahí va para allá el show de Oscar Burgos. Ya me quiere el presidente Biden de nuevo. El 20 de mayo. Ahí mismo, en Arrington. Arrington. Luego, ¿dónde más? Ahí está. Es casi una... Dos de junio. Midland. Midland. Ahí van a estar a Midland. Toda la raza de Chihuahua, ahí en Milano. En Odessa. Está lleno de raza de Chihuahua. Y a ti te ha ido muy bien siempre en Chihuahua que vas. El sábado voy a... Está lleno de raza de Chihuahua. Voy a parrar Chihuahua el sábado. El 3 de junio. En Denver, Colorado. Ahí vayan a disfrutar el show de Oscar Burgos ahora en Estados Unidos. Con el Perro Guarumo. Con el Perro Guarumo. Con el Perro Guarumo. Pepe Lara y el Payaso Pilín. Mira, ahí está completito el Payaso Pilín, Pepe Lara, el Perro Guarumo y Oscar Burgos. Para que disfruten un showsazo que tiene mi compadre en vivo, güey. Sí, son pinche de vida. Es un chingón. Y además Pepe Lara que le ayuda. Mira nomás cómo está mi compadre. Aquí está. Ahí va. Ahí va. Allá con el flaco, mira. Ya dale, dale, dale. Y ya pronto vamos a girar con viejos lobos de madre. Ahí están todas las fechas. Oye, es un exitazo. Es hasta junio. Los podcasts en teatros, cabrón. Pregúntale. Oye, ¿cómo se hace? Es hasta junio. Es lo que queríamos saber, preguntamos nosotros, porque nos está yendo bien. Preguntamos, ¿cómo es el show del podcast en donde? ¿Los antros en donde? No, ¿los teatros, compañero? Pero ¿lo haces el podcast ahí o interactúas? O sea, tienes que interactuar con la gente. Tú haces tu podcast en el escenario. Ya si tienen algo de cabareteo y quieren jugar un poco con la gente, lo pueden hacer. Fíjate que yo voy a entrar al mundo de la comedia, güey. Neta, compadre. Voy a entrar. Bienvenido, güey. Me va a escribir un… Lo voy a apadrinar con un… Me va a apadrinar con una… Yo te apoyo. Si en algo puedo ayudarte aquí. Y créeme, lo mejor para iniciar son los bares. Sí, ya bueno. Te plantas aquí, compadre, con el barecito lleno, con pura raza de buena vida. Sí, yo me metaba buen cotorreo en los programas y por eso creo que tengo facilidad para eso. O sea, el improvisar y demás y estar interactuando y tirando carrilla con la gente me jala. Ahora tienes tus éxitos musicales, güey, que te sirven para hacer tu relax entre rollo y rollo, güey. Imagínate los éxitos. Porque este cabrón la pegó en la música como mucha gente sueña, güey. Este güey la pegó, güey, metió cinco putazos. Dijo, no, ya no, ahora voy a hacer otra cosa. Espérate, güey, ¿por qué? ¿Por qué ya no, güey? Este, metí cinco putazos y me fui de gira tres años, güey. Sí, señor. Y luego ya me cansé. O sea, me cansé de andar con las rolas. Era un ambiente, obviamente, de chavitos que me iban a ver y le chingaba. Sacamos el pompeo, el autogol, putazos o qué, la cobra. Ahorita hacemos los pasos, güey, porque todas tus rolas tenían pasos también. Tenían, sacaba el challenge. Eso era lo que complementaba. Era la rola pegajosa, bien con tu director, güey. Con la cobra, de haciéndole una pinche música mamalona. Siento una sensación extraña en el hombro y el pecho en paloma. No, te empoderaba el pinche challenge. No había antro, güey, que no tocara tus rolas, güey. Por madre. Y toda la rola empezaba. ¿Te acuerdas los pasos todavía? Esas las hacíamos en la sierra, güey. Nos íbamos y yo ponía a dos MCs, yo y un productor musical de reggaetón. Y nos poníamos a escribirla con todas las mamadas que me habían pasado, que nos habían pasado. Y tus frases. Y las frases. Y entonces acontecimientos que suceden con los jóvenes, entre hombres y mujeres. De hecho, quiero sacar una, pero ya se me fue el tiempo, ya más adelante, porque voy a entrar al reality, este Masterchef y demás. Yo voy a hacer uno, pero es Masterchef. Masterchef. Masterchef, de los reyes de la cagada, que todo el mundo la caga. Está bueno el nombre, güey. Masterchef, aquí mismo, compadre. Aquí se llama Masterchef Comedy Bar. No puede entrar nadie que no la cague, güey. El que no la cague no puede entrar. Aquí no puede entrar, puro pinche cagasón, puro desmadroso, sí, güey. Y hay unos que nos gusta cagarla seguido, güey. Es más, es emocionante cagarla. Compadre, lo haces a breve, güey. No, es que lo haces para aprender. Es que la cagas y aprendes de todo lo que pasa después de cagarla y todas las pedorreadas y todo. O sea, y aprendes. A veces es bueno cagarla para sacarte tantito y tantito de la línea de confort. Compadre, el podcast que tenías con tu señora, güey. Sí, no, ahí sí. Era una chulada verte, güey, decir pendejadas y cuando tú sabías, ya párale, tu vieja, güey, así. La mirada, valiste madre, güey, hasta ahí. Ese postal se acabó por eso, güey. Hasta ahí nomás. Se acabó por eso. Ya cuando empezamos a salir peleados por… Es que, güey, yo digo muchas pendejadas y no tengo filtro y tengo sentido del humor. O sea, ella tiene un sentido del humor diferente. Entonces, no se reía de mis cosas. Decía, ese pedo está mal. Sí, güey. O sea, y toda esta yo decía… Y yo me reía de que no hay pedo. Y la resilla de culiado. No, es que… No, pues es que, güey. Ya me invitaron, estaba yo en medio. Ah, este güey estaba en medio y empezó. Y a veces, él lleva a su esposa a las giras con él. Ayer también la cantó otra vez en la postrería. Fuimos a inaugurar la postrería y fue de padrino. Y lo dice… Ah, entonces te lleva. Qué padre que te lleva yo por dentro. Pero este cabrón lleva cuatro matrimonios, hija de la chingada. Y ya tiene 65 años. Nunca las había llevado antes. Nunca antes. Por eso tiene cuatro matrimonios. O sea, hasta ahorita ya… Ya, yo todavía no es momento de que te lleve a las giras. Hasta que necesite compañía en las giras, ya puede ser que me cuides y que la chingada y que no me vaya a perder. Y es que este güey ahorita es un caballero y siempre lo ha sido mi compadre. Y su detalle y la silla. Es un caballero. Es un artista, güey. Nos haces quedar de su puta madre a todos, güey. Entonces, ya viste cómo la trata Oscar. Sí, sí, nos haces quedar de la chingada. Yo en plan, para chingarlo él, dije, cuando no se me pare, así te voy a tratar. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Así, ya cuando ya no se te para, pues ya, ¿qué quieres? No, 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 no me dejó. No me gustó el chiste. No me gustó el chiste. Estuvo muy bueno. Oye, compadre, este, ¿qué? Están diciendo que si los hermanos de leche pero en polvo. Que si los hermanos de leche pero en polvo, dice la raza. Hermanos de leche en polvo. Los hermanos de leche en polvo, dice. ¡Ja, ja, 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 ja! No le había agarrado la onda. No, güey, no, todavía estamos chisguetes. 180 millones. Yo ando vendiendo mis embriones hace rato, pero... Mira, 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 2 millones de dólares. Estos señores son deportistas y está estudiado que mientras tu circulación esté al chingazo... Si tú comes sano, se te para, güey. Si comes grasa, la sangre se hace más espesa y en batallas. Denle a la bici, denle a la bici. Y quiero que sepas que los que ya sabemos eso estamos en los tacos y te estás chingando el del chicharrón con harina. Y sabes que no se tapa nada. Que se chingue mi vieja. Yo me voy a chingar este taco como quiera. Ya, el último pasecito ya. Bueno, chingue eso. Hoy no cogemos. No, pero está comprobado que si corres, tienes dos ventajas. La primera, crear endorfinas para que estés contento y la segunda, limpiar tus venas. Y habiendo circulación, pues lógicamente tu miembro va a estar acá. Y la otra es la alimentación. Si comes mucha grasa, tus venas van a estar taponeadas, no van a estar en la misma circulación. Y el gusto por la mujer. Es el mejor afrodisiaco. A mí me gusta ella. ¿Cómo es? Que te guste tu mujer es el mejor afrodisiaco. Está muy cabrón que no jale, porque ya hice todo y ella me gusta. Y si no les gusta, divorciense y casense con otra. Y si no, el palo a huevo y se toma una pastilla. Oye, eso de las pastillas, ¿qué pedo? Duele la cabeza y da taquicardia. Yo paso. ¿Neta? Sí. Pues es que cuéntales por qué, güey. Porque lo hice una vez. Por ahí que te caíste. O sea, te comiste, te tomaste una pastilla. Me desmayé, güey. Sí, pero te la tomaste toda, güey. Me tomé toda la pastilla. No, una de 20, te la tomas y te explota la cabeza. Imagínate la emoción de Carito. Ya. Y no, pero todavía está. Y los que nos están viendo saben, los que se han tomado una completa ni disfrutas el palo, güey. Es un dolorón de cabeza, los ojos se te están reventando, güey. Este es bombeado. Y la reata, sí, paradisísima más dura que esta mamá. Yo no lo volvería a hacer. A mí me espanté. Yo me fui al hospital. Váyanse por microdosis, es un cuartito. Es lo mismo. No, es un cuartito y circula la sangre. Es la misma cantidad de gramos. Nada más va a durar menos el efecto porque tomaste menos. No, pues es como si se tomaras, a ver, una partida. Si a una de 20, la partida es a la mitad, no se convierte en una de 10. Pregúntale a un doctor y verás. Claro que sí, claro que sí, Burgos. Que no, dura menos nada más el efecto. ¿Tú crees? Yo se lo pregunté a un doctor. No, no, no. Un cuartito. Y no estoy loco. Un cuartito. Oye, nunca ha habido un podcast de más de dos personas. Siempre hay dos y un invitado, como en mi caso. Vamos a hacer uno como no. ¿Cómo sería uno un podcast, compadre? Igual que estamos haciéndolo ahorita, pero con cuatro. Miembros al aire. Miembros al aire. Haz de cuenta. Haz de cuenta como miembros al aire. Ponemos un tema en la mesa y vámonos. Pero traemos a otra pinche piola de la comedia, compadre. Que ha llenado por... Fíjate, ahorita preguntamos cuánto tiene mi compadre May Salazar de Carrera, pero es una afortunada que desde sus primeros meses en la comedia, güey, lo arropó la gente, al primer año de comedia le pega su video viral, güey, y empieza a llenar teatros, güey. La zumba. Cuando todos los que teníamos 20 años en este pedo, su puta madre. Ah, que bailaba con madre, bailaba con madre. Baila bien. Él baila bien. La rebana. Baila bien. Y además es mi compadre, porque yo soy padrino de su niño. Voy a hacer un comentario. ¿Cómo se llama el chamaco? Rodrigo, güey. Rodrigo. Tú, escúchame. Qué bueno que te acuerdas. Escúchame, escúchame. Fuimos a tu boda en Cancún. Sí, señor. Y el que mejor baila... GPI, ojete, GPI. Baila bien. Ahorita te explico por qué, güey. Ah, pero... Está bueno. Sus cuadros, sus cuadros con la raza. Todo se salió de control, compadre. Y empezó a la gente... De hecho, hablé contigo en esos días. Estábamos hablando porque iba a venir antes, ¿no? Fue con el tiempo de ese. Sí, fue por esa época que después yo dije, ¿sabes qué? No puedo, güey de gira. Y luego fue al bautizo de Toñito que tú no fuiste. Fue al bautizo de Toñito. Porque andaba de gira. Ah, pero sí te invitó. Sí. Ah, qué bueno, porque después hay un problema grande. Pero uno de los... Como dice Benito Caso. Ay, ya se puso mamado y todo. Mike está en el gimnasio. De los más grandes comediantes que yo he conocido y tengo la fortuna también de tener su amistad. Se llama Mike y se apellida Salazar. ¡Fuerte el aplauso para mis compadres! ¡Fuerte el aplauso! ¡Mai Salazar! ¿Sí sigues yendo al gimnasio? Sí, güey. Acabo de regresar. Compadre, bienvenido, carnalito. Qué gustazo. Gracias. ¿No te veías desde el lleno que tuvimos en el Palenque allá en Hermosillo? Sí, pues, este... ¿Dónde me siento, güey? Ahí, compadre. Aquí, por favor. Mira, aquí, aquí, para que estés aquí cerca de estos locos. Ok, ¿dónde traes? No, no, no. Acá, acá. ¡Ah, la chingada! Compadre... Es que vengo de trabajar. Te voy a decir una cosa. O sea, viene de chambear mi compadre, bendito Dios. Y no me querían pagar. Y bailas el chingado. Una cosa, compadre, y espero que estés dispuesto. Ponte aquí, acá de este ladito, ahí va el señor Burgos. Este, ahorita, en el principio del programa, fumamos mota todos. Entonces, al chile, ¿sí o no? Sí, te estoy oyendo. Entonces, compadre, porque estamos tocando temas importantes, pero ellos dicen, el podcast de nosotros son 15 minutos de quemar. Yo le dije, con mi compadre Mike, no vayan a hacer esa mamada y que la gente no se ponga necia. Que fume Mike aquí en vivo, por favor. No, no, no. Si todos tienen que darle dos toques para comenzar. Usted es parte de la tradición. Todos tienen que darle aquí dos toques al aire, porque vamos a comenzar el podcast de Viejos Lobos de Mar con un tema. ¿Ustedes le dieron al aire? ¿Al aire? Sí, ahorita sacó la... No, pero es una pluma, es una pluma. Una plumita. A mí no me hizo nada, no sentí nada. ¿Qué? No, güey, pero chingados. Dale dos toques. Entonces yo le dije, con mi compadre no hagan eso, les dije yo, güey. Te oro Hernández Contreras, o sea, THC. No, es el otro, es el otro. ¿Cómo se llama? El otro del THC, el CBD. Es CBD, hombre. CBD, CBD. Una cervecita, compadre. Ah, la chingamos. ¿A quién le hago caso? ¿A todos los compadres? Yo la chingamos. La chingamos de meter alcohol, esta marihuana, este alcohol. Al rato le van a sacar por acá otra cosa. Y tengo dos primas putas por si no vienes con la comadre. Chinga la madre, compadre. Chinga la madre. Avizantes. Tengo dos primas, compadre. Está como el vato que le habló que estaba en la madrugada a tres de la mañana y contestó el vato en altavoz. ¿Qué onda, compadre? ¿Dónde anda? Dijo, lavando la camioneta. Pues dormido, puñeta, son las tres de la mañana. Vente al antro, güey. Tengo tres nalguitas. Dijo, pues opérate una porque te está escuchando a tu comadre, güey. Ve con el doctor. Ahí va, ahí va. Échale, compadre. Pero a este nomás le doy un juntón. Le jalas ahí. Sí. Le jalo. Y te lo pasas y te lo guardas un ratito y luego ya lo... A la chinga. Es la primera vez que hago esto al aire. Maldito Burgos. No, pues también este... Maldito Burgos. Pero yo no sentí nada. Voy a ser tu padrino, entonces. Pues para ser nuevo le haces muy bien, compadre. Ya con eso, ya porque ya le dio todo. Otro. No, uno nomás, uno nomás. Uno nomás. No, no. Oh, sí le dio, mira. Tómale. Sí, sí, le tiene que dar esa gara, huevo que sí. No, 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 pega. Sí, no te hagas pendejo. Yo estoy con el tequila. Todos le dimos, eh, güey. No, uno. Le tienes que dar uno, güey. Todos le dimos. Ey, ¿por qué a mí no me defiendes, Diana? Yo no soy el que quiero hacer que todos lo hagan, pero eh, güey, órale, güey. Yo estoy tomando tequila, güey. Qué bueno, güey. Ya le di dos, yo. Nah, 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 dale, a ver. Pásatelo, no seas... No, no, no me lo pasaste. No, sí, sí me lo pasé. Sí me lo pasé, a huevo que sí. Todos tenemos ese amigo de la bolita que todos cuando... Bueno, vamos, güey. Vamos a echarle huevos y rifados y le chingáis. Órale, va. Y el culo que no. ¿Sí o no? Culo que no. Culo que no. Y aclarando que nos vale madre la generación de Cristal. Sí, sí, aclarando, eh. Oye, el tema a tratar. Ahorita va a ser los temas a tratar en este podcast único, güey. Único porque... Mira cómo se le puso la cara ya, Mike. No, no, un baisecilla. Así la traía ya. Pero de una vez pasamos a los cinco, hombre, porque tengo un invitado sorpresa. ¿Quién es? Le vamos a dar también. Sí, güey, ¿tú crees? Pues este no fuma. No necesita. No, está así, normalito. Entonces... ¿Quién viene, güey? Sorpresa. Sorpresa, compadre, porque ya platicamos de todo, un poquito, pero hay varios temas que tenemos que darle el rol. Oye, güey, qué pinche el caso, güey. El podcast en vivo, güey. Qué buen elenco, güey. Parece ahora sí la foto de la cena esa. Ah, sí, güey, de la foto de la última. Que los criticaron mucho, güey. ¿De qué me pondrían a mí ahí, güey? ¿De Judas o qué? Son moleros. Mucha gente dijo y Poncho tomando foto de Judas. No, no, yo soy Jesucristo, güey. Pero son... Diosito está demasiado ocupado para andarse preocupando con ese tipo de tonterías de que si nos tomamos 13 personas, una fotografía, diciendo que era nuestra última cena. Pero era la última peda. ¿Por qué era la última peda? ¿Por qué era la última peda? Era la última cena que hacíamos. Ahí saliste tú, ni cuenta te diste, compadre. No, sí salí yo y de hecho decían que el Judas era yo, güey. Yo no. No, que el Mike es el Judas y la chingada. Ah, por las broncas que han tenido ahí con los dimes y directos. Oye, por cierto, que ya lo presumí a mi compadre que todo está aclarado, todos estamos relajados y que esperen próxima gira mamalona. Vamos a hacer gira con viejos lobos de mar y con Mays Agar y vamos a hacer podcast. Viejos lobos de mar para que... Viejos lobos de mar. Sí, sí, sí. Oye, compadre, pues yo qué puedo decir. Es un amigo mío, güey, que la está pegando, pero arriba de quien tú quieras, compadre. Porque la está... La está levantando con mano. Bien parada. Menuda. El payaso más irreverente que existe en Toy Pinche. Ya tiene gira. ¡Brincos de era! ¿Qué onda, compadre? ¿Cómo andamos? ¡San Brincos! ¡San Brincos! ¡San Brincos! Eh, compadre, los traen bien mal de madre, compadre. Hijo de los chingados. Estos cabrones. Compadre, qué bonita plática, güey. Los venía viendo ahorita por... Eh, donde tú estés a gusto, compadre. Una silla, una silla. Ponte ahí, ponte ahí, compadre. Toma asiento ahí, ahí, en el centro. ¡Toque! 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 ¡No, no, 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 güey! ¡No, no! ¡No, no! No, no, no es así, güey. No es de esos. A ver, compadre. Aquí me brinco. Yo no estoy invitado, pero siempre me gusta venir a caer el palo un rato, compadre. No, no, dale silla. ¡Córranse una! Mira, mira dónde dejaron a mi viejo. No, no, pero... ¡Córranse una, corranse una! Así como las sillas de Oscar Burgos, del bar, de la casa Oscar Burgos, una nalguita ahí y una acá. Exacto, mira. Eso chingón. Dos, una nalguita en cada uno. Ahí está, mira. Compadre Brincos, bienvenido. Ya sé que estoy bien jodido porque estás jale, jale, jale. Pero ahorita, mira. Compadre, este... Los vi y dije, yo quiero estar ahí para saludarlos porque no tenía mucho que no... Oye, si es mucho que no nos saludábamos, güey. Ya te vi que estás... ¿El Club del Italiano, compadre? Me da mucho gusto y muchas felicidades por todo tu éxito. ¿Ibas al Club del Italiano, güey? ¿El clave plato? ¿Te decías desde allá, el pinche que era el plato, sí? Nos tirábamos carrilla bien maciza. ¿Ibas al Club del Italiano si llegaste a ir, no? Sí, güey, llegué a ir. Ya lo último, cuando no había rating en la chingada. Ya cuando estábamos conmigo. Ya cuando te había escogido todo. ¡Ja, ja, ja, ja! Antes de agarrar el podcast, mi compadre estuvo en Solo para Mujeres, güey. Y traía a todas las muchachas, güey, acá. Entonces yo siempre he dicho, ¿por qué no, compadre, que nos pase unos pasecitos que nos pueden ayudar mucho en el show? No, no, no. ¿Pasecitos? Unos pasitos. Unos pasitos. Unos pasitos. Unos pasitos de Solo para Mujeres, compadre. No me acuerdo cómo de bailar así. Sí, un pasito que nos pueda servir, güey. Porque de repente queremos consentir. A ver, siénteme el gordito. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va con presentación, güey. Vente, güey, vente. Queremos consentir a la mujer, de repente los hombres. Decir, oye, darle algo diferente a tu pareja, güey. Algo sexy, cabrón. Póngale otro, güey. No, pero... Me pusieron bien marihuana. A nadie, güey. ¿Qué te va a inspirar, Valer, hombre? Doble, doble. ¿Qué te va a inspirar? Vamos, aquí, aquí te aprietas uno, aquí un pasito. José Luis, para que me deslegaran hambre. Ya no bailo, brinco. Le puso dos banquitos. Mira, el que baila ahora es Mike. No, 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 no. Vamos a hacer una coreografía. Ya llegó el inflable para que te subas un poquito. Esto va a la verga, güey. Yo le dije, ven, compadre, súbete. No alcanzó, no alcanzó el banquito, güey. A ver, vamos. Pero eso nos va a servir. El baile va a la colmana. Atención, señores. Burgos, brincos. ¿Te acuerdas que hicimos un TikTok? Cuando quieras consentir a tu mujer. ¡Ea, ea! Eso, eso, eso. Todavía tengo buen culo. ¿Viste cómo? ¿Viste cómo, compadre? Sí, compadre. A ver, a ver. A ver, así más o menos. ¡Échale! ¡Ea, ea, ea, ea! Putazos o qué. Putazos o qué. Ah, la de la de. Somos unos perros, compadre. Muy bien, güey. ¡Se mamaron, güey! ¿Esa está chida? Ahora sigo yo, güey. Échale, compadre. Lo van a hacer ustedes. ¿Ok? Dale, compadre. Yo canto, yo canto. Ustedes bailan. Despierto, respiro Descubro que estoy vivo Me miro en el espejo Y me siento todo un divo Manejo tranquilo Me acompaña mi vieja Y vamos bien contentos En un viaje de pareja Un carro a un lado De pronto se empareja Se pone muy picudo Y de repente me la muerta Voy enero, lo veo Y digo, ¡ah, qué feo! Esto se puso denso y que comience El cotorreo ¡Ahí dicen! ¡Putazos o qué! 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 ¿Cuál pinche hernia de disco? ¿No es cierto? No, baila con madre Yo bailaba en el pocholet Oye Compadre Ahí va Ahí va Sí, sí, sí Que sí Eh, eh Eh, no sé Sí, sí, sí Oye, ¿no tienen algo De la santanera para el señor? A ver, algo Y nunca varé Donde te encontré Bailando ¡Algo para Burgos! ¡En el plazo! ¡Burgos! ¡Burgos! Ah, esa No, no, no No mames No mames A mí ponme la de Batman, güey ¿Te acuerdas de la de Batman? Ah, bailarla ¡Tres, dos, tres, dos! ¡Tres, dos, tres! ¡Bule, bule! ¡Pare, bule, bule, bale! ¡Fuego! ¡Bule, bule, bule! ¡Haz, bajo! Yo me aventaba unos pinches bailes mamalones Compadre Yo me aventaba unos bailes mamalones En pura gente bien en el club de... No se acuerdan de esa ¿La de Batman, compadre, la de Batman? Esa no era, esa no es la de Batman, no mames. La que pusiste solita, güey. No, ya ni me acuerdo de esa, güey. Ya no me acuerdo de esa, güey. Esas eran las que sacaban, pero ya no me acuerdo. La de Batman y la de sexy ladies. Move your body. Esas acuerdas de sexy lady que salía bailando, güey. En los programas. Con el poncho ballet. Ah, sí, güey. Era una chulada de esa época. ¿Sabes quién estaba en el poncho ballet? Carolina, mi esposa. Qué loco programa. Estaba chiquitinha. Ahí estuvo Carolina y el poncho ballet. La perdoné, la perdoné. Ya sabe, ya sabe. No, la perdoné, la perdoné. Ya sabe o no. Somos amigos, somos amigos. ¿Qué le dijiste? Ya sabe o no. Somos amigos, somos amigos. No, la perdoné, la perdoné, la perdoné. No, la perdoné, la perdoné. Somos amigos, somos amigos. Qué bueno, qué bueno, somos amigos. No, y si sí que tiene todavía mi compadre no andaba con ella, güey. No, y si sí que tiene, güey. Pues sí, fue otro tiempo, fue otro tiempo, pero no, no pasó. Otra época, güey. ¿Se acuerdan de esa? Como les encanta. ¿Se acuerdan o no? Para bailarla. Sí. Échale, 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 échale. Échale, 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 échale. Sí, 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 güey. Vámonos, vámonos. Estoy en serio. Échale, échale. Échale, échale. Échale. Ah, y me saltan las chiches cuando hago eso, güey. Ya no me acuerdo de lo demás Pero era más o menos la coreografía Sexy Lady de los programas Y salíamos bailando Con el poncho ballet e innovamos Con todos los bailarines mamalón Que se veía La gente quiere ver alegría El estudio completo Oye pero ahora ya Hasta los corridos se bailan con coreografía Tienes un corrido ahí Ahora lo bailan El baile jala en televisión Y en esto más A ver si de repente No 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 Ese le mete coreografía Pero es otro Casasola le puso los pasos Casasola le puso los pasos aquí en Aponcho Te cobro que de cinco mil pesos No vale verga No vale verga No Casasola Es que me habló Y me dijo No mames wey ¿Por qué chingados lo dices al aire? ¿Te sabes la coreografía de la pantera? Ahí va Mírate wey Cómo viene el pedo Ah la pantera Échale compadre Échale Échale Sería por miedo Aunque dan la duda de lo que hicieron Y si contestó la racita al juego Ese no iba Oye Espérame ¿Qué debe estar haciendo? ¿Qué debe estar haciendo Chalino Sánchez ahorita retorciéndose? Imagínate Ahí ha llegado el momento Chatita del alma De hablar sin mentir Pues no queda cabrón No que pero ahora Tenemos que comprarnos a las nuevas A las nuevas creaciones Wey A las nuevas tendencias Son las nuevas generaciones Las nuevas generaciones Les gusta bailar diferente Se visten diferente Ahora los gruperos ¿Qué pasó? Madre Pues así bailaba hace 20 kilos Chepotitas 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 No pues las nuevas generaciones Se visten diferente ahora De los gruperos Ya no se visten Yo traía esos saquillos de cuerda También los traía Sí ¿Cuándo están jodidos? No No todavía Me da mucho gusto que te esté yendo con madre La verdad Admirable Admirable todo Y carrilla y todo De hecho ya Ya van a entrar todos a la gira Ya vamos a entrar todos Ya vamos a entrar No con madre A todos le está yendo con madre Pero este pedo se está disvirtuando Sí Era un podcast Vamos a hacer la gira del italiano Pura carrilla Y todos we Hacemos un carrilla Pura carrilla Ah vámonos Una pinche carrilla La gira del italiano Yo me pago contigo a la carrilla Hacemos un estado Una platiquita Así como viejos lobos de manos Aventamos también Un tema chistoso Con madre Vamos todos we Y va a mi compadre Burgo Si Dios no lo conserva Su geriata también Compadre Este es un podcast Nomás que está desmadrando esta mamada Compadre Hay que sentarnos Hay que sentarnos Vente aquí Mike Por favor Pongan en orden Por favor Este güey fue el que me dijo que bailara No y lo de Casasola No 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 Ya pasó Ya lo dije en viejos lobos de mar Y pues ya ¿Qué hay que hacer compadre? Espérame pero antes del podcast Mi compadre va a ir a California Güey Y la raza que está conectada ¿Cuánta gente hay? 12 mil 20 mil personas conectadas Tienes que decirle que vas a California Estoy muy emocionado de Este Ay ya cambió el pinche mood Estoy emocionado No estoy contento de regresar a California Este Anteriormente había estado en el Million Dollar Theater Uno de los teatros más emblemáticos para el latinoamericano Y más para el mexicano Pedro Infante Y la chingada Ya no sé si creerlo Hace rato Ahí va que ya no va Pedro Infante Hace rato ¿Tú contigo en la escuela? Oye Y ahora Pues tengo la oportunidad de estar en el En el Microsoft Theater Así es que No Y güey No, no lo conozco Pero va a estar bien güey Oigan Estoy Este 3 de No, 2 de junio en Los Ángeles Primero Dios que te vaya mamá Gracias compadrito Dame la oportunidad de ponerte en el cartel güey Sí compadre Claro que sí compadre Actuación especial Brincodieras Brincodieras Y en letras chinguitas A lo mejor no Y se pone hasta la madre Se pone hasta la madre Oye 2 de junio en Los Ángeles Los boletos se pueden encontrar por ahí Exces.com 3 de junio en San Francisco, California 12 de mayo estoy Bueno Voy a aprovechar todas las fechas 12 de mayo Santana Namiquipa Chihuahua 13 de mayo en Zacatecas Ay Dios mío Qué chulada compadre 14 de mayo en Torreón En Torreón nada más queda ya Puro general La parte de arriba Oye pero llévate un poste Llévate luz No hay nada Ya no hay luz No hay nada En Torreón güey No hay nada güey La gente todavía se comunica con la Ouija Todavía se comunica ya la gente Oye Y voy a sacarme la espina A Houston ¿Por qué? El 26 de mayo Es que la última vez Tuve una mala experiencia Se sintió un poquito mal Ya al final de su show Ajá Porque hizo todo su show completito No más que al final Y lo voy a decir así abiertamente Por favor compadre Viene la raza Eh órale Tómale Tómale Y dentro de eso Le hicieron una pequeña bromita A mi compadre Y yo creo que lo que le dieron de tomar Este no era alcohol Y se sintió un poquito mal Para el cierre de su show Y ya tuvo que despedirse O sea se puso este huevo Bien peor Me puse Como que le dieron un ácido Oigan Pero bueno Esto La verdad que estoy contento de ir Es un reto O sea te vas a Me voy a sacar La pinche espina Y más que nada Hortaste la verga otra vez Hubo crítica Después del show Cágalo otra vez Cágalo otra vez Ese pinche vas a me llamar Andando a mi Pinche hubiera salido Con toda su madre Sí, sí, sí Te vas a hacer Tres shows Salimos prendidos Nunca habíamos visto Un show tan chingado Muchas gracias De la bebida Échenle más Y la chingada Tienes que dejarte llevar Tienes que dejarte llevar Exacto A mi si me puso muy mal Hay raza de Houston O que fue al show Que no lo sabe Terminé en el hospital Después del show O de terminar ¿Pero tú qué sentías? Lo que pasa es que Yo ya llevaba dos horas de show Y de repente ¿Qué pasó? Yo sentía unas sensaciones Extrañas en el hombro Ah la cobra Fue la pinche cobra Sentía que ya no podía Hilar las palabras O sea ya estaba muy Muy pedo Te bloqueaste Te bloqueaste Me bloqueé Y no se me entendía ya Estaba ya muy muy pedo Pero el pedo Fueron dos horas de show O sea Diez minutos Cuando ya no lo pude Le pude dar como una salida digna Más bien Un cierre Un cierre Pues pasan por mí Y me sacan ya Mi equipo pues Entonces la raza De que Mike Salazar Le queda mal Ah se quejó la raza Llevaba dos horas de show Y yo le decía a la raza Oigan ¿Quieren que dure dos horas O que dure media hora? No no hay pedo Le decía A tú dale y dale Dale y dale y dale y dale Pues ya a las dos horas Quince Salgo del escenario Me voy directamente Y le dijo su mujer Entonces de coger ni hablamos Ya tengo malilla No Para eso Si traía otro Pero bueno Mi raza de Houston Ahí vamos a estar en la arena En la arena En la arena Y este El ¿Qué les dije? ¿De qué les dije? 26 ¿Verdad? Y el 27 Estoy en Dallas Texas En el AT&T Performing Arts Center Y el 16 de septiembre Y el 16 de septiembre Es AT&T Performing Arts Center Ahí está Compadre Yo tengo dos menciones En mi programa Una de ellas es Reserva a un Armando Mamá sí Compadre Un pinche tequilón Compadre No Mira Ay papá Ay cochino Está bueno o no Entonces Quiero que sepas Compadre Aquí yo tengo el mío Este Pásale Lenita Yo me retiré ya El alcohol Me retiré Tomo cada 20 días Un tequilita Pero ahorita no Nomás te voy a decir una cosa Ni chela No No Si una chavecita Pero ahorita Estoy disipirado Yo en la otra semana No tomo Porque pues No No te preocupes Compadre Pero si los fines De repente Vamos a ver Cuando salamos algo Si antes está aquí Mi contorre Mañana tiene un chingo de pedos Vámonos a la quinta Y mamaros un día A contorrear Pero primero Primero solos Con putas Y luego con la familia De las putas Porque Hay que mantenerla Hay que mantenerla Los hijos de ellos Oye compadre Fíjate Reserva don Armando Un sabor suave Y exquisito al paladar Con un toque de roble Y vainilla Y aroma Notas fuertes a madera Hierbas Y chocolate Es una bebida Y aparte tiene Un porcentaje de alcohol Súper Súper bajo Para que usted Se puede echar Tres, cuatro traguitos Y no acabe Como Mike Salazar Y que no acabe Como Mike Salazar En Houston Me interesó Esa parte De las hierbas No, no, no Otras hierbas Son otras Son que le dan Olor y sabor En otro rollo Y no nomás Tenemos tequila También tenemos Whisky Pero que son patrocinadores O que todo Es mi patrocinador Es una sola compañía Que se llama Grupo Corona Y tienen whisky El tequila Y aparte tienen Más de 20 Y hierbas 20 bebidas En el mercado 50 años De estar haciendo Bebidas alcohólicas Tienen Dime tú si no le saben Estarían bien puñetas Si no supieran Imagínate No, no le sé Piche puñeta Tiene 50 años Haciéndolo Imagínate Entonces Denos de alta En las redes sociales Así aparecemos Como Grupo Corona Para darle más información Porque de repente Me escriben a mí Oye, ¿dónde puede comprar El tequila? Que estoy acá En Oaxaca Y yo como Putas madres Quieres que sepa Yo vivo aquí en Monterrey Entonces Mejor Dales de alta A ellos Te van a dar una información Y dejas de estarme Ingresando la reata A mí Con esa mamá Entonces Grupo Corona Señores Búsquenlos Denlos de alta Porque son Lo mejor En bebidas alcohólicas Fíjate En calidad Igual lo mejor Que nuestra competencia Y en precios A la mitad de precio Somos tu mejor opción Grupo Corona Fuente de aplauso El podcast señores El podcast Porque es Así está anunciado Este programa Podcast en vivo Pero tiene que fumarle Brincos Es que le fumamos A una pipita De que traemos Sí Sí ¿Dónde quedó La La Plumita La pipa De la paz Ahí va Ahí va ¿Yo qué? ¿Qué traigo yo? Se la chingó Marihuana 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 Pero viste Donde quedó Todo el pedo Saca esa Esa es otra Esa está mejor Espérame Espérame Porque la gente Va a pensar Que yo A verte No Es que Ahorita Que te dio Para que fumaras Este Ah esa es No Se la metí A su bolsa Ah tú Se la metaste Digo La Adelante Adelante maestro No le sé No le sé SBD Compadre A la madre Dos toques Dos toques No No me sea Dios Ya le sabes Que güey es guerrero Este es el guerrerazo De tocho Es trifásico Es trifásico El brincociero Ay Ay No Ay No voy a arreglar Este pedo Güey Echame los tome Ya los cabos Échame la leche Polvo Échale otro Échale otro Échale otro Échale otro Oye Qué vergüenza Dale culo No otra vez Güey Sí dale culo Dale culo No otra vez ya Güey Dime Dime ¿Sabes por qué no le da? ¿Sabes por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no le da? Están los suegros Güey ¿Cómo están? ¿Cómo están los suegros? Están los suegros Culo Mi compadre Por eso Caminoleta Güey Si le fuma Compadre Son tres hectáreas A chingar su madre Las pierdo Las pierdo Y pegadas A la playa A la playa A la playa Es que tú no se lo va a matar Este güey Güey Echale la culpa a Burgos Total Sí Oye pinche Burgos Yo no que Ya no salió No ya Ya se pagó Oye fue el pinche Burgos Que me vino A la madre Olvídense de él Es como un aceitito Bueno eso Úntatelo aquí En las rodillas En las rodillas Y en la espalda Porque de repente Mejor Así te va a jalar más Orden Órdense Mira Normalmente el podcast Güey Era podcast Es que yo no puedo estar quieto Güey Espérame Porque le ando cagando Sí Dan Todos quieren quedar bien Con los comentarios Con la gente Este Obviamente De lo que platicamos ahorita Todos quieren quedar bien Para quedar Para no afectar a nadie Y que no te critiquen Y no tener hate Y ahorita se afunden Por cualquier chiste Compadre ¿Has hecho comentarios Que han causado polémica? Sí El que le dijiste A tu hijo Ponchito Que si alguien te está molestando Crúzalo de un derecha En la pinche nariz Para que no se te chingan El amor es la respuesta Es que quiero que sepas Que eso también Es una posición Yo quisiera tener La paz que tiene este cabrón La neta No mames Desde que se levanta Bueno O sea Unos días No mames Pues es que Te vas haciendo Oye Una vez O sea Siento que Tan hecho hoy Oye No hay micrófono No pasa nada Me tomo fotitos Con la gente Nada más O sea Lo arreglas Uno sí Yo Este cabrón Yo y este güey Estamos igual Nos encendemos Somos muy pinches Mátala a un cabrón Donde falla No yo también Yo también soy así Más acelerado Más acelerado Más tranquilo Pero también los años Te van tranquilizando Y te van haciendo más paciente Concho Tienes mi edad güey Sí por eso 29 O sea No pero ahí se refieren La de Cristo La de Cristo La de Cristo Llámala chingueya Todos tenemos hijos Todos tenemos hijos Y hemos pasado Por esa etapa Yo sí le digo Que se defienda Para que no le hagan bullying Porque hay chavitos Que se pueden traumar Por el bullying Los traen de pendejos Toda la primaria Y la secundaria Y sí No se alivianan Y los papás No se dan cuenta No yo llegué Y traía un poquito De sangre en la nariz Y le dije A la otra que te pegue Ese pinche huerco Se la regresas Más fuerte ¿Para qué? Para que te respete Nada más Pero también puede ser La otra El amor es la respuesta Pero yo creo que El amor es la verdad Y se lo platiqué Llegué a Tuxtla Gutiérrez Chiapas De DJ Y había un vato Que madreaba a todo el mundo Le encantaba Madre a la gente Y entonces yo estaba De DJ Me dijeron ¿Sabes qué? Le caíste gordo al cabrón Te quiere meter unos putados Estaba bien mamado el güey El topo Le mando un saludo Y entonces No pues es que ya pasaron Treinta y cuarenta años De ese pedo Y entonces Llego con él Y le digo Oye ¿Tú eres el topo? Sí Me dice Le digo ¿Me entrenas cabrón? ¿Qué? Es que veo que tú Entrenas en un gimnasio Y yo estoy bien flaco Y yo quiero estar como tú ¿Me podrías entrenar? Me dijo ¿Es verdad lo que me está diciendo? Sí Me dijo Ve mañana al gimnasio Y yo te entreno Y si me la mamas No tengo nada Y nos hicimos amigos Y nos hicimos amigos Y yo me di cuenta Que no era coraje Lo que él tenía Era un poco de tristeza Se sentía un poco Excluido de la raza Y necesitaba Cariño Pero bueno Está buena la historia esa Pero normalmente Hay huercos bien culeros Que les cuentas Entonces por eso Es que se defienda Porque hay raza muy cabrón La calle es cabrón Y ustedes lo han vivido también Lo hemos vivido La calle es cabrón De ahí salió mi compadre Yo también anduve en camiones ¿Tú fuiste de colegio? No, yo Se ve Fuiste de colegio Se ve Tú fuiste con El lunes ropa de gala El sport y el deportivo O sea Llevé un puto pantalón Al primero de primaria Me lo compraron En primero de primaria Y no me dejaron engordar Para que me quede hasta sexto año ¿De qué color era? Era gacela azul Gacela azul Ah, era azul Porque había el de la coca Que era el kaki con la blanca Y luego el uno guindita También con la blanca Pero no mames Se lo compraron en primero Y hasta sexto Pues no puede ser güey No mames Hasta ahí no quise engordar No me dejaron engordar Estaba bien empinado Oye ¿Y tú eras de los que hacían bullying? ¿O eras de los que...? No, yo era culo Yo era culo Yo era igual que Burgos Antes Igual que Este güey no era culo No O sea Era de paz Ah, de paz Era de paz Güey, bien tranquilo Yo era que te molestaran Compare Yo sí me tuve que defender De cómo eras a lo mejor Puedes plasmarlo en tus hijos ¿Tú qué le dices a mi hijado? Compare En ese aspecto de que digas ¿El bullying güey? ¿Han tocado ese tema Con tus hijos? Con Angelito Con Rodri Sí, la verdad que Mi hijo me pregunta Papi, ¿qué es el bullying? Le digo Pues el bullying también a veces Es el hecho de abandonarte De no acordarte Del nombre tuyo Y la chingada Entonces Lo que hace tu padrino Es bullying hacia ti No, no te creas Pero te dio un chingo De reproducciones Con el corrido güey Oiga, bueno Yo coincido Un poco con Con lo que dice Es más Yo estoy en el medio De Burgos Y de Poncho Yo sí le he dicho Me dijo La primera Si hay algo que te molesta Lo primero que tienes que hacer O sea, algo que te molesta Que te hace un niño Va y dile a la maestra Maestra Oh no, no es cierto Dile a él Dígate, pausa Ahorita que quise Estoy en medio De entre Burgos y Poncho No, porque las maestras no le dicen nada Las maestras nomás lo regañan Al otro niño No le vuelvas a pegar Y ya Y le vuelve a poner unos putazos Es a lo que voy Es a lo que voy O sea, que primero le digas Al morro Oye, ¿sabes qué? No hagas eso Me molesta Si lo vuelve a hacer Vas y le dices a la maestra Si la maestra no hace caso Pues ahora sí tienes que tú Defenderte a medida de lo posible No vas a cometer un acto De vandalismo Ni mucho menos Pero simplemente Oye, me hiciste eso Te la regreso igual O más fuerte Para ganarte el respeto Entonces yo creo Que el amor es la respuesta Para las dos primeras Pinchas preguntas Ah, tú querías Bricos Deras Tú querías Bricos Deras A Chile ¿Y tu hijo qué le dices? Yo a mis hijos Cuando los metí a la escuela Yo primero me fui de conserje A las escuelas Para checar cómo estaba el pedo Yo era conserje O sea, los dos turnos Chingue su madre Todo el pedo Me robaban escobas Trapeones, todo el pedo Me chingue a la tesorera Me chingue a la vocal Ya ves que son dos ¿La directora? No, estaba muy vieja y gorda Yo digo que Este, yo le busqué a mi hijo Una escuela para Este, una escuela de pendejos ¿Por qué? ¿No hay de esas, güey? ¿Cómo chingón? No, mi hijo Vente para Villajuares Vente para García Oye, en el examen de admisión Sacó el mejor puntaje No, güey O sea, lo metí a la escuela católica Eh, mis hijos estaban en el Sí Eh, este Y se la chupaban a las monjas Sí Y la chupaban Les daban la chicha Y les daban todo el pedo Oye, las monjas Yo me acuerdo cuando estaba morro Y las monjas eran bien cachondas No me digas eso, güey Sí O sea, había un convento Había un convento por allá Por el Pero se decía Se decía, güey Los que se estaban preparando Los que se estaban preparando Estaba en el obispado, güey La escuela esa Sí Era puro vieja Era católico Pero todas eran bien putas No, me estabas conmigo Pero pasabas y todas Se estaban preparando Yo te platicé Que me había chingado Una monjita Es que, güey Se están preparando Para ser monjas Pero están chavitas Y andaban en el desmá Era un convento Que estaba allá Por la iglesia Y de por donde vivimos Sí Y nos las llevábamos a la presa ¡Oh, bueno, madre! Te las llevaban a la presa Las monjas En una caribe Claro, sin hábitos Sin hábitos Sin nada, no No, nada Pero las regresábamos Al convento Ahí en la colonia No seas malo Pero mojaste la brocha ¿Eh? Mojaste la brocha ¡Ulo! Poncho Ese es tu momento Marta y Gareda ¿Por qué? No, es verdad Ya le conté a Borgo La historia O sea, pasabas por ellas Al convento Se iban a la presa Y le regresaban O sea, salían del convento Pero ahí cerca Se escapaban del convento No, los domingos Podían salir Porque les daban Seis horas O siete horas Día libre Entonces salían Eran tres Se salían Y pasamos por ellas abajo Por el parque Y nos las llevábamos Nos llevábamos a la presa Un six Palito de la parte de atrás De la caribe Y nos regresábamos Y no sé si fueron Juntos o no Al final Pero estoy hablando Cuando tenía Pues unos veintitrés Veintidós años Compadre Pero pues cómo no Fíjate Con eso Estás abriendo La puerta A que si un día Ves a una monja Le puedas tirar el pedo A ver si era de esas Pero güey Es que las monjas más grandes Las monjas más grandes Yo me imagino que Que pues Chingadas De contar esto Dilo güey Pues no sé cómo Tenga la pantufla güey Cómo la han de tener Imagínate güey Yo que chueca Mira ¿Por qué chueca? No Yo digo que La monja me da y chifla No Yo digo que No Para empezar Muy peluda O sea muy peluda Largo No No se están cuidando Su parte Porque jamás piensan Que va a haber Alguien Y para ellas Tan peludotos Yo digo que Así pero Pachonas O sea yo digo que Alfombrada güey No sé Yo también creo a eso Por eso nunca Me ha llamado la atención Levantarle el poncho Pero ¿A poco no te llamaría la atención De repente? No Vas a llegar a la casa Como el pato Donald No hombre no mames No te lo sabes Oye Pero qué rollo güey Con eso Pero a lo mejor Mira te digo una cosa poncho A lo mejor se estaban preparando Y todavía no estaban decididas Iba con mi hermano Toño Que en paz descanse Que en paz descanse O sea Las llevábamos Vamos a las freyas Y nos sigue de morros Pero esas muchachas Estaban preparando Todavía no eran José Luis Se estaban preparando Para ser monjas Me gusta No ustedes la sacaron De esa mamá Me gusta más Me gusta que ustedes sean así Porque sé que cuando voy a llegar Al infierno Voy a tener amigos Así de ojetes No pero Nos estarás esperando Jamás pienses No Ahí lo voy a esperar Jamás pienses que vamos a estar ahí Nosotros A ti ya te faltan dos cuadras Al chile a los opilotes Les voy a ir preparando El cotorreo Córrelo Yo les digo Cómo está el cotorreo Oye Está tocando puros temas polémicos Este güey Nos van a Me van a reventar Pero estoy diciendo la neta Es que yo digo la verdad Como quiera siempre nos revienta Pero qué mamón Empiezas con temas polémicos Tú terminaste con las monjas Yo terminé Fíjate Empecé que si los niños Había bullying Y terminó que se estaba cogiendo Unas monjas Y la presa Y en la presa Y los cuantos En la presa Del lado de acá ¿Dónde estaba la gente? Este lado Donde te íbamos a un terreno Aquí en este caso Mi compadre En el escenario Le agarra la raza Le dice a qué parece Y le dice que Mi compadre Brincos ¿Algún problema Que hayas tenido Con alguno De tus invitados En el escenario Por eso Me contó Me contó mi esposa De hecho de eso Que un güey Se te puso celoso Y que trajo a tu esposa Y que sí se enojó Me contó Marcos Estaba enojado Pero era verdad Sí Estaba enojado No, si fue en Atlanta De hecho Ahí está Y este punto Le digo ¿Cómo está el público? Maravilloso Bien tranquilito Yo le digo No sé qué pasa Yo te los dejo con madre Y luego entra este güey Y los desmadra a todos Se ponen agresivos Se sube una señora Y te diré Cincuentón Pero buenota O sea Está más y sota rica O sea Ricona la señora Flaquita Está eso Ulito con madre Chiche No me rana que la otra La chingada con madre Sube Le digo ¿Qué onda? ¿Casada? No ¿Soltera? Sí Ah Pero traes vato Le digo ¿Qué tal? Palito Más o menos No mames O sea El vato Se calentó Porque ahí estaba El vato Le tiró Y luego Y luego Le bailé Le bailé muy feo Al chile Le dije Sí le pompea Tope borrego Tope borrego Tope borrego Tope borrego Ringo Esta mañana Aquí la peino No chile Este Y luego se sube El vato Ya después de que Se acaba el baile El vato brinca Se le escapa La seguridad A los gringotes Se les trepó Y yo dije A la vez No de un putazo Me desarma A chile Mira así Así estaba No no Así de pitudo Estaba No güey Estaba Estaba macizo Dije Un putazo Me desaparece Y este Nomás que No se fue Contra la ruca Contra la novia O sea No te dijo nada A ti No a mí No me dijo nada Y yo vi Y yo la verdad No te lo voy a Eh Le hace Y con el vuelo Que traía Así me siembra Me desarma Me deja sin cabeza Oye Pero digo Uno de mil Si lo bajaron Del escenario Bueno Pero no era contra mí Era contra la ruca De él Que era bien puta Bueno Aunque Le mandaba el pedo Este El vato Se va a la mesa Que tenía Y le pega bien machín Así en la mesa Así bien cagado Y ahí es donde la gente Le empieza a aventar Botellas Y botes Y le echar agua Por lo agresivo Que se puso él ya En su mesa Tóxico Le dio un chingazo A la mesa Y todo lo Pues es que el vato De haber estado quedando Con la chava Y ahí le salió Pero él hace 50 años Pero le estás haciendo un favor Como que ahora Y se da cuenta Cómo es la mujer O sea Cómo es la chava Porque si no Qué hueva O sea Estar Pero no te puedes Prender ahí Si estás viendo Que es comedia A ver ¿Quién es el tóxico ahí? Él o ella? Él ¿Quién es el tóxico ahí? Él definitivamente Sí Pero dijo que Fíjate que buena pregunta Ahí Él se puede encelar Por lo que dijo de él Claro güey Y porque está exponiéndose En público A un baile Erótico Que le estaba haciendo Mi compadre ¿Vos tope borrego? Pero te voy a dar solución Nomás Déjenme decir algo Si el vato No le hubiera dicho nada A la chava Si hubiera aguantado Si hubiera reído Al final llegan A la casa O al hotel Y se la pica Esa noche no picó ¿Por qué? Porque se encabronó ¿Quién perdió? No Pues el vato no Pero la vieja sí Con brincos Oye no Ni con él Ni con él En el escenario No Sí en el escenario Se la picó Por eso se lo fue el vato ¿Qué puedes hacer En el escenario Que pueda ofenderte? Que te la acercaste Digo finalmente Es una broma Pues la madre puso La pilinga así Aplastada en su parte En su parte Varias veces Así Y el vato El novio La estaba viendo A Chile dio Bueno y la culpa La culpa De cierta manera O sea el tóxico El tóxico es el vato Pero la culpa De cierta manera También es de la morra Que dijo No hay pedo No no hay pedo Soltera Sí soltera Pues ya el vato También dice Oye güey Perdido No me niegue esta broma El vato que no valía Madre para ella Y por eso se enojó Y el que perdió fue él Porque los papeles Era ella El vato Era migrante O sea Ni pedo Compadre Mike Tú tienes ya mucho tiempo En el escenario Este ¿Te han pasado Cosas así Incómodas En el escenario Una vez Me bajaron Literalmente Del escenario Estaba ¿Te acuerdas Había del Wustock Ahí en la carretera Nacional? Pues era un lugar Para escuchar Música rock De los setentas Y que yo leo Y llegaban Llegaban los chopersotes Acaba chido Y era un lugar Muy chido Para pararse Echarse una Chevy Y escuchar los tributos Que a los vidos Muy bueno Entonces de repente Uno de los gerentes Se dice Eh güey Vente Queremos aumentar comedia Sí güey Pues vamos a platicar Vente güey De repente vienes Y te subes ahorita Sí Vamos a ver Qué onda Y yo cuando entras Nosotros como comediantes Sabes que cuando entras A un lugar Y no cabes O sea por más Que le rasques Va a estar muy cabrón Pues atraer al público Pues le decía yo A todo No güey No déjalos que escuchen Música güey O sea están a toda madre No no dale güey Una media hora cabrón Una chica de más Tómate una Chevy Relájate Cabrón no cabe Un show de comedia Desde que viste Dijiste no es pa' comedia No cabe güey Y aparte también Más todavía inexperto No digo que ahorita Sea un experto Un poco más de experiencia Pero en ese entonces Tampoco traía otras herramientas No pues me subo Y la raza Pues obviamente Nada más que me acababa viendo El mismo cabrón Que me insistió Siete, ocho veces Que me subiera Fue el mismo güey Que se me paró Enfrente del escenario Y dijo así como que Córtale Se siente bien ojete ¿Por qué? Hice la llamada ficticia Como que la virgen Te habla y pa' fuera Y pa' fuera Y hasta el carro Y hasta el carro Te vas bien jodido Te vas bien jodido Hasta el hotel Lo que pasa es que Ya te habían pagado No hay pedo Pero cuando no sale Bien el trabajo Se te cae en la autoestima Te deprime Esa es una de las experiencias Que ahora Yo creo que más aprendes De eso De que cuando te va bien O sea cuando te va Cuando una noche No está tan chida Cuando el público No te pone tanta atención Aprendes más de ese Que cuando la rompe chingón Porque el otro Unduviste como peces en el agua Y a lo mejor dices Esto es lo mío Pero luego ya Te pones a analizar Lo que hiciste mal en el otro Quizá entras con otro timing Con otro tema o así Y ya es como que Pues sí te puede No y aprendes De las personas O sea el tipo de público Dices aquí ya no vuelvo a salir Si estoy sintiendo que no ¿A qué chingados salgo? O lo pruebas Sales tantito Y a lo mejor comentas algo Y ves como reacciona la gente Porque ahí te das cuenta También de que si es para Porque normalmente Estás de acuerdo Que el que se equivocó Fue el que pensó Que cabía un show De comedia ahí Porque mi compadre El talento ahí está ¿A ti también te pasó güey? Acuérdate Y se hizo muy bien ¿Con el trío o qué? Con el trío Ah con el trío Pero ahí güey estuvo cabrón Te compadre Porque cuando va Ale Gloria a mi programa Me dice Me festejo 50 años en la arena Quiero que me acompañes Me caíste chingón Y la chingada Que con Ah sí yo llego Y antes del show Pues cuento ahí algo Y me salgo No 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 Te mando a hablar güey Y ahí güey Cantamos una rola Y cuentas una pendejada No sobres Yo la neta Fuera de ese ambiente Compadre No 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 Donde me subo Tengo un amigo aquí José Luis Agar Uuu Ah sí güey Es que ese público Todo la arena güey Y luego yo Decía pendejo Bueno Vamos a Lo malo que les quiero platicar Y todo como que ensayaron güey Chinga tu madre Chinga tu madre Pero así Pero tan Armónico Que se oía ese pedo Compadre Este Cabrón güey Ese público es cabrón Y esa vez Habíamos agarrado el pedo Compadre Y mi sobrina Dianita Le había cantado Una rola A Gloria Dijo Quiero que me la cantes En la arena Gracias a Dios güey Porque yo Nomás vengo A presentar A mi sobrina Que cante Y se subió Cantando güey Y se subió Mi sobrina Que se encuere Que se encuere Que se encuere Ah pinche Esa raza güey Esa raza Esa raza Es bien cabrona Es cabrón Me salgo yo De la arena güey Ah porque cuando entré Camerino Camerino güey Catherine Y todo el pedo Para el último show Que llegaron Y cuando ya llegué Pero hasta el millón Cabrón Entonces entra el tema De entrada De mente rockera Este Del tri Y salgo yo al escenario Y digo mis primeras palabras Y de repente veo que todo da vueltas Y la hago así Y pum Al suelo Sí totalmente Y mi bajista dice A la madre Se desmayó Y entonces me sacan así Como los toreros Y entra Aldo Show Hacerme paro Y ya termina el show Aldo Digo no te bajaron Nomás que no pudiste Hacer el show Duré como Tres minutos Arriba del escenario Pero te estabas reventando Yo tengo otra más cabrona No Yo tengo otra más cabrona La gente se extrañó mucho De verme Yo tengo No sé si contaron aquí Sí güey No güey No si hay peón elegido Bueno evitan hombres Que te eviten Oye fui con un cártel ¿Viste a dónde? Apago un cártel Culo No fui güey Y me dicen A Chile Desde que me llamaron Ahí va todo culiado Todas las semanas Anduve bien preocupado A Chile culiado Y luego Por carretera Y dije Van a estar los soldados Van a preguntar ¿A dónde vas? Porque pintado Y chingaba No ya estaba todo estresado Y en el show En un papelito Me dicen Tírale carro A este vato Fulano de tal Pero machín puto Machín Y hay propina Y hay propina Y hay propina Y yo dije Tampoco de putazo Dije Mejor empecé Y era Que tiene 20 cabrones Puros vatos Cuadros chicos Y los putitos No 20 Cuadros chicos No No 20 Y luego Y llego yo Y ya cuando Cuando identifico al vato Era Es este Es este Ah Empecé el show Ya llevaba como 40 minutos Y luego Me acordé Y dije Ay me están pidiendo este pedo Y me lo está pidiendo El jefe El jefe Y me voy Y le empiezo así A tirar una marea bien sabrosa Que jaló con mar Y todos se cagaban de la risa Y el vato saca la fusca Así Me dice Tírele carro a otro puto A mí no Así Y yo Le agarro la pistola Me la pongo en el culo Y le digo Oh sí Oh Al chile Todo así No Lo hice Lo hice Dije Dije yo en mi mente Aquí pierdo Si él me culeo Y me voy Plomazo en el culo Güey Yo no lo pensé en ese momento Pero dije yo Yo no me puedo dejar O sea Yo soy el artista Y dije no güey Porque me lo encargaron Total Así te lo pongo 10 mil dólares De propina me dieron No mames A la madre El vato no se enojó No No El vato sí se enojó Pero ya Le dio risa güey Se aguantó al final Imagínate tú Ya con la pistola Ni poquito miedo me tienes Puto Dije al chile nada Me sigue Le digo verdad Con margen Güey No mames Dije yo Qué pentejo Igual donde no se le hubiera salido Un tiro güey No mames El amor es la respuesta El amor es la respuesta Ahí sí quedó güey El amor es la respuesta Ya te puedo Oye Y Anita Pásame el patuchella Porque ya se me fue El tiempo aquí Oye Ni se siente el tiempo Que hizo ustedes güey Es buen cuadro este Y mi compadre ya Mañana tiene compromisos Si antes no se fue Ahorita me voy No no Ya nos vamos Pero es privado Un avión Privado sí Eh aguanta Varo Poncho Ya no salimos Por carretera Poncho Poncho Yo siempre veo Que a las 8 de la noche Tuiteas Deja todo en manos De Dios Y descansa Se duerme a las 9 de la noche No no Me estoy durmiendo temprano Ahora no tan temprano Pero a las 10 y media Más o menos Porque me siento con madre Puñetón y a dormir Puñetón viejo y a dormir O sea Un palito Y una puñetita Porque te caen ganas Palito Dos puñetas De dormir De las monjas No hay insomnio Que aguante dos puñetas Cállense los 5 tantito Es que aquí es donde cobro Para pagarle la raza Patuchela señores Empezamos con dos sabores Tamarindo y chamoy Pero ahora tenemos No 3 4 5 sabores Señores Sabor mango Sabor mango Mora azul Y fresa Recuerde que lo tenemos En presentaciones De medio litro Y también De cuartito Para que si usted Nomás va a una Reunión Que quiere presumir El sabor Y la calidad Del patuchela Yo se lo recomiendo Que lo ponga En su vasito Que le espolvoree El polvito Patuchela Porque también Es muy importante Que sea La conjunción Del polvito Con todo Mira Ahí hay abiertos Compadre Ahí está abierto El otro polvo No tú Este que abrieron Es el chamoy Mira compadre Para tu frase Chamoy Mira Esta ahora sí que Sabor chamoy Mira por el culo Chamoy por el Brincos Vieras Qué rico El patuchela Las mejores dulcerías De todo Nuevo León Coahuila Tamaulipas Y también En Estados Unidos Ya estamos señores Con estos cinco sabores En su casa Cuando van a Probar una cervecita Que se la quiera Ver diferente Que se vea Y que sepa diferente Yo le voy a aconsejar Que primero pruebe El sabor Porque dice Pues yo compro El chamoy De otro lado O el tamarindo No Porque tiene una consistencia Que se queda Arriba del vaso Y no se encagada Todo compadre Se ve bonito Porque hay muchos Que hacen así Y se queda todo el vaso Mira Ahí se queda con el polvito Pasas tu lengüita Por el sabor primero Compadre Para que pruebes El sabor Ah quiere de tres Eso de tres Que perras Que prostitutas Que prostitutas Se ven No lo encuadraron No lo encuadraron No lo encuadraron Es que no salió No Pero de veras Compadre Déjale Tomo Del lado Que le chupó Mike Un sabor Exquisito Compadre De verdad Una cerveza Diferente Para que usted Pruebe el patuchela Usted lo va a encontrar En las dulcerías Tal vez Y se puede encontrar Una foto mía Donde estoy Espérate Espérate Ay bolosón Sigue 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 Que refrescante ¿A poco no? ¿Alguna vez habías chupado Algo tan refrescante? No No Como el patuchela No Señores Se lo recomiendo Pruebe algo diferente Cinco sabores Fíjese nada más Tenemos el tamarindo Chamoy Mango Mora azul Y fresa El patuchela Es una de tus mejores opciones Para que tengas Y tus invitados Prueben una bebida Exquisita Ah Esto ha salvado Matrimonios Porque Lo pruebas por primera vez Y luego te pones Como el brincos Que de repente Le da un Mira Esto es El patuchela Señores Oye wey Gracias Benito Dice si Me acordé de Orlando Un amigo Ah si Me acordé de aficionados Wey Con estas menciones Oye que chilada Compadre Las dichas menciones Están chingadas Yo le recomiendo A la racita Que cuando esté coqueteando Se coma la parte De adentro del vaso Oye Que amarre compadre Se ve con madre Yo le recomiendo Que le chupen Donde le chupó Compadre Mike Dígame Pinche girota Que traes carnalito Gracias compadre A la otra Invítanos Culo Oye no Un placer La neta Oigan para toda la raza De Hermosillo Principalmente Gracias a La neta A mi compadre brincos Me vine feliz La gente se fue feliz Las Riatas del Norte Compadre Hicimos una gira Una fechecita Y no fue de poca madre En Hermosillo O sea de repente Se juntan varios Y se van De gira Estos tres en Hermosillo En el Palenque Un lleno total La gira que agarramos Se llama Las Riatas del Norte Las Riatas del Norte Mira compadre Para que veas Como se puso El Palenque En Hermosillo En el cuadro de arriba Mira eso compadre Todo el mundo Todo el mundo Riendose Todo el mundo Disfrutando Y todo Cada quien Tiene sus proyectos ¿Y cuántos cabían ahí? Ahí cabían 4.500 personas 4.500 5.000 Sagar metió 100 Y yo 100 Y brincos 4.800 Gracias a Dios Y tuve que partir La mesa igual Oye Le digo a mi compadre Le digo a mi compadre Ponte verga Ya está Le tocó cerrar A mi compadre Le digo Está bien compadre Uno sabe El que la trae parada Pero cuando Pregúntale a quien quieras De los artistas Que han dado un putazo Como tú Que cuando digan Oye ¿Quién te abre? Maestro Lazaro Y José Luis Agar Compadre Ahí van empezando Los muchachos Como que traen ganas Va a decir rincos Los voy a pagar Como abridores Puñetas No le des ideas Vamos a cambiar de tema Este pego Me está incomodando Una oración Una oración Una oración Sí ya Ya falleció No Lamentablemente Lo que siempre había soñado Que muriera alguien En mi estudio No No Ahí está arriba No 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 Fue al baño Va a orinar Y si está Un chingo Porque se le gotea No Se le gotea Un chingo De tiempo después De aquí que se desconecte La bolsa La sonda Y tal pedo Se tiene que agarrar O sea Si me contó Que se agarra De los huevos Se aprieta Para ir sacando Lo que le quede Si no Te orinas todo Y se te viene todo A la verga Entonces Y además Solo está bien Cabrón Cambiarse el pañal Porque Si tienes Y toallita húmeda Huevo Toallita húmeda Porque acaba todo cagado Para que esté limpio Eso de la toallita húmeda Me lo pasó a mi compadre Yo siempre ¿A poco antes Se hubo papel Hasta grande Yo cagaba Y se quedaba Como chicloso Se quedaban Los bongaringos Y no se rasuran El culo La neta Compadre Es que fíjate Que yo es bien raro Que cague Yo cago en la mañana Te mancha Todos los Antes Yo me acuerdo Que estaba chavo Empezando Pero ya no Ya Tienes que rasurar Todo Se cae todo En los pellitos Yo no tengo Pelos En el culo No En ningún lado Mira compadre A ver No a mi me consta Ah si no tiene wey En el culo En el culo tampoco Tampoco A mi me consta A ver a ver A ver No lo tiene No lo tiene No como no tiene nalgas Trae el culo de fuera Lo trae así wey O sea lo trae aquí el culo así Se le ve Se le ve sin abrirse el culo Porque no tiene No Yo dije a la verdad Un pedazo de caca Un pedazo de caca Sigue teniendo las nalgas Igual que hace 5 años Cuando yo Compadre 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 No No mira Lo que pasa es que hay veces Había veces que nos íbamos De gira Dos años nomás Dos años wey Y llegábamos directo al evento Entonces nos teníamos que bañar Al mismo tiempo Pero Pero por robar agua y tiempo Por robar agua y tiempo Y de espaldas wey De espaldas Para no andar con joterías Y quería que recoger jabón Pues a mi se me caía cada rato Pero este distraído Este distraído Que nunca supo No wey No los dos queríamos Entonces nos agachábamos Al mismo tiempo del jabón Ay se agachó Listo 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 Y los dos nos dicen A las tres A las tres Culo con culo A las tres Los dos ¿Quién se la va a meter a quién? Listo compadre Listo No que vergüenza compadre Mira un galanazo que tenemos wey Que pinche poncho wey Veterano Veterano de guerra ¿Por qué estás tan bonito Por todas partes wey? No wey El vato le mete machina Al gimnasio Yo me cuido wey Soy disciplinado Porque ya me estaba haciendo Estaba haciendo ruco Y dije Eh wey Hay que mantener la pinche Percha esta wey Y en la pandemia Pusiste tu gimnasio en la terraza En la terraza Ya no lo usas ese Porque ya vas al gimnasio Es que somos seres sociables Me gusta estar con la gente Para cotorrar de repente Ahí veo a Mike En el gimnasio ¿Sigues yendo o no? No ves Ya vi que rebotaste Lo que pasa No déjame decirte Lo que pasa es que Nos estábamos topando El mismo me decía Eh ya te ves Ya se ven resultados Yo estoy bien delgado wey Pero me operaron wey Me operaron de la espalda Entonces estuve un mes y medio Sin vida Le chingaste la espalda Pero hace 20 años Que tengo en el disco Pero si traes un disquito ahí Jodido Me lo quitaron el disco Ya no tengo disco No señor Yo que quería oír música El Panamá El Panamá ¿Qué dices Amor? ¿Qué dijiste? El Panamá el disco Cuando volverás amor Cuando caerá mi pena Cuando hagas el sol Una mañanita buena Estoy rogando que vuelvas amor Ver mi corazón te espera Ya güey ya tiene abridor Llama ya 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 Oye güey Entonces subí Había bajado 12 kilos Subí 4 kilos wey En un mes y medio Porque también me pasé Protégenos señor Con tu espíritu Protégenos señor Con tu espíritu Protégenos señor Con tu espíritu Es Oscar Burgo Es Oscar Burgo Ay y que se apareció Y que se apareció Ay no te mames güey Ya hicieron camisa Ya te da la chingada Mira Esa es la polémica Que estábamos hablando ahorita Todos salen al infierno No Protégenos señor Con tu espíritu Y yo quiero aclarar Porque la raza Oye la raza preguntaba Rogelio Ramos puso ¿Quién será el Judas? Yo también puse Yo también puse Mi compadre también Pues obviamente La raza se dejó Cayetano No que el mage Que el mage Yo no he traicionado A nadie güey No no Ya todos sabemos Tranquilo güey Compréndelo Dime por qué ¿Por qué? Porque se acordó Del mesero de allá De Cancún Con su perro amar Con su perro amar Eh güey No mames Ese es un chiste local Pero Un mesero ¿Cuál? Un mesero En Isla Mujeres En Isla Mujeres Ah Nos paramos a Nos paramos a comer En un restaurante Ah no Yo estaba ahí Yo estaba ahí No es que Es que tú fuiste con nosotros Y el otro día fuimos con Otro día Con nosotros O sea Nosotros ya estábamos en Monterrey Ya usted está en Monterrey Entonces llegamos a comer Y mi compadre Es un caballero siempre Yo se lo presumo Si alguien es educado Y si alguien es Es maíz al azar Gracias Pero Ah no No iba a decir No compadre Yo he buscado que hablar bien de ti güey Y no he encontrado todavía Pero lo voy a hallar Vas a ver compadre Lo vas a encontrar güey Entonces cuando estábamos comiendo El mesero Si platicas compadre Compadre lo platico No me acuerdo No voy a quemar el pinche restaurante Porque la comida estaba bien chingona Pero yo sí les voy a dar un consejo Estaba en Isla Mujer Estaba pegado enseguida Había dos hamacas No güey No 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 Chinguera a sumar en todos Y chinguera a culeros Fueron como 30 mil de cuenta Y luego Ah tú la pagaste esa Tú pagaste esa Sí esa fue Invitación Y tu vieja te dijo Puñetas Te has esperado Los hot dogs o algo Para pagárselos algo Pues sí güey Pero yo pensé que tú Como siempre te paras Primero a pagar Pero este güey andaba en el baño Se levantó Brincos Y este dijo ¿Sabes qué? Brincos Hacerle un paro A brincos Con la esperanza De que ya había pagado Que andaba en el baño Tú ¿Tú se pagas güey? Yo ahorita sí Con la raza Con la raza Y aparte para disfrutar la lana Si no nos pasamos trabajando Y nunca tienes chance De salir con la raza Mamarte güey Poncho Nada más está ahí juntando Invirtiendo Pero pues nunca sales A agarrar el pedo con la raza Cuando salgo yo Ahora le invito a mis amigos Yo también ¿Qué opinan? Lo voy a preguntar a Poncho A Oscar Y a Zagar Porque tienen bares Donde ofrecen comidas Y donde tienen servicio A las mesas A ver qué opinas De este rollo Miren raza A lo que se dediquen Háganlo con un chico De ganas A un mesero Si la neta Tienes esa vocación Y si te tiendes con madre Con madre Mínimo Mínimo Te ganas unos mil Mil quinientos pesos Donde estés Mínimo Imagínate Multiplicado por treinta Al mes Es una muy buena lana Y vives muy bien Pero tienes que tener la vocación Nos fuimos al restaurante Ese que dice mi compadre Y de repente el mesero Este ¿Qué van a ordenar? Así güey Así No nada de que Oigan yo soy Juan Me presento a su mesero ¿Qué les ofrezco? Este Vamos a pasarla bien O la chica ¿Qué van a ordenar? Así güey El vato como que viene Desesperado Entonces todos nos dimos cuenta Que el vato estaba En una mala disposición O indispuesto más bien Entonces No pues Aconsejanos cabrón Porque no es como que Vengamos todos los pinches días Para acá Sorpréndenos Sorpréndenos cabrón El amor es la respuesta Pendejo Entonces ya viene el vato Con el display El display de los pescados Estuvo 10 segundos Tenemos estos Así va Este Bueno pues ¿Qué onda? ¿Cómo ves? Y el vato se va Oye ¿Qué sabrá? Y el vato como que Estaban bien pesados Los pescados Y estaba bien cagado El hijo de su pinche madre Bueno ya ¿Van a querer o no? Sí wey Total así Y luego a mí Yo por lo que salte Ya estaba O sea A todos nos atendió igual A todas las parejas Nos atendió igual Entonces de repente Le dice a mi esposa Oye Este Ah le dice ¿Cómo viene este? No pues viene con tal Tal y tal Pero este Espérame Le dijo wey Así de huevo El mesero a mi esposa Así de huevo Espérese Espérese Dos veces le dijo tres Es que no me entienden wey Es que no sabía wey No sabía meseriar yo creo Y era novato Y no tenía la vocación No no Espérame Algunos ya son muy mañosos Bueno pero espérame Total Mi vieja Mi vieja me decía No no te pares Que no las pees Que le chingan Y yo dije no señor Pues me paro El vato ya andaba Este Recogiendo no sé qué chingaderas Y en eso va subiendo Como un capitán de mesero Una capitana de mesero Le digo usted que es aquí Disculpe señorita No pues soy el capitán de meseros Necesita algo Le dije que me cambies el mesero Porque está prepotente Está indispuesto Grosero Y pues se supone Que tenemos que comer A toda madre Y este cabrón Y este cabrón Nos está quitando El pinche apetito Porque no nos quiere Ni atender Se lo resolvemos Nos pusieron tres meseros más Y el mismo Iguales Otra vez No 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 los otros tres Wey Caíate wey Y luego de repente El mismo El mismo compadre Le dice a mi esposa Disculpe señorita Se le ofreste algo más Para poder atender Te chingas a tu madre Porque si me explico Entonces si sabes atender No era putito Pero fue una manera Es putísimo Pero fue una manera Sí es Sí es Sí es Mira a mi va a pasar una cosa Con ustedes dos A ver si se acuerdan Fuimos a trabajar a Morelia José Luis Mike y yo Y entonces llegamos al restaurante Y una de las meseras Me estaba atendiendo De muy mala manera Y yo le dije A José Luis José Luis Estoy sintiendo Que me está tratando mal La mesera O es verdad Déjame ver Es muy prudente José Luis Y llega y me dice Yo siento que sí Y luego le digo a Mike Mike fíjate Si la mesera Me está tratando mal Y llega ahí Conmigo es grosera Entonces ya no aguanté Y cuando llegó Le dije Oiga ¿Tiene usted algo En contra mío? Sí Sí tengo algo En contra de usted Porque usted Engañó a su esposa Con su mejor amiga ¡Vájala! No soy yo Yo no soy señora Por favor Está bien confundida En la historia Y luego ellos dos Le dicen No, no No es así Ay Perdóneme No me escupió el arroz Exacto No Yo pacientemente Sí le dije No es así pendeja ¿Qué pasa tu madre? Muy prudentemente Muy prudentemente No De repente Si te enojas Pero Pero ya llegas A una edad A un cierto punto Donde Los meseros Cuando te tratan Muy bien Y tú los valoras Les das una buena propina Porque se lo merecen Y cabrón Y si son inteligentes Traten bien a todos Y les van a salir Un chingo de gente Que les da con madre Y te va mejor Yo viví de meseros Y viví bien Mi último trabajo Antes de que yo Cuando ya andaba Que me hice payaso Hace más de 28 años Yo calé De meseros En los yeses finos Que estaba en Sendero Sur Estaban yeses finos ahí Ahí Y los domingos Había mucho trabajo Y este ¿Los go-karts? Todo Sí, todo Bien chingón Todo ahí con madre Pero yo era así La persona Los vatos Eran meseros Es bufet La gente Nomás le llevas al refresco Y recoge los platos sucios Yo no we Yo bien pegado No se me paren Acá llegar pizza Y champiñones ¿Quién va a querer? Yo se los traigo Con madre Alguien cumplía años Yo en mi locker Tenía unas copas Que yo traje de plástico Que conseguí Y les compraba Un caribe cooler Y hacía un brindis Ahí Pero el caribe cooler No lo vendían ahí Yo no lo traía de afuera Siempre tenía ahí Como que para un brindis Ah, para el cumpleaños Cumpleaños Inversión Y o sea Le hacía yo Un chingo de desmadres Mi café Era, decía Roberto Roberto Oliva Y yo le puse Brincos Yo así lo traía Ya me conocía la gente El brincos El brincos Que me atienda O sea Me ganaba mucha gente Y me dejaban buena propina Compañe Bastante propina Lo más que me corrieron Porque pues Como que El gerente dijo Agarré putas A una familia Y me desesperaron Agarré putas A una familia Oye llegó ¿Qué va a querer usted Pinche gorda? Y no Se le ve la pantufla Compañe No, no Se le ve la pantufla De la cumpleañera Tu papá tiene un pito Bien chiquito ¿Qué quieres de comer? No, we Una vez vi un chón No mames No, mamaron No, señor Ya viejita, we 85 años No mames ¿Para qué me llevas? ¿Para qué me llevas? ¿Para qué me llevas? Este cabrón Uy, we No vi un ruque Decían No, we Así Sentaría ahí Y luego yo Empecé con Mare Buenas noches ¿Cómo están? Y la chica Oye Hice que canción Y anime Y todo el pedo Y luego ya me acercó Aplausos Para la cumpleañera Y luego me dice la mamá La hija estaba atrás Mamá no ve Payas Santa madre ¿Por qué no me dijiste Cuál era Tengo dos años así Para la doña Para la doña Oña Licha Oña Licha Para eso Mamá no escucha No mames No mames No mames Anchíneme Yo por dentro Le dije Entiérrenla ya A chingar su madre Ya wey Ya no mames Ya no tienen pa' nada Le dije ¿Para qué le hacen mis Háganle un rosario O algo? Le dije No mames No wey No mames Y luego yo pasaba Y le pegaron así A ella Le llevaron a esa culera Le llevaron a esa perra Baja sin tierra de perdida Te lo mereces Te lo mereces Hija de la chingada Por estas La gente se debe De apuntar para una función Debemos de hacer una función Así como estamos Juntos ¿Qué les parece? Empezamos Aquí en Monterrey No se puede Porque en septiembre Estamos en la arena Compadre Pero Vamos a buscar Una ciudad En septiembre ¿Qué fecha es en septiembre? En septiembre Vamos a hacer El 9 de septiembre ¿Qué años son? Todos más o menos Somos de las generaciones Este es un poco más chavo Este está más chavo ¿Tú eres qué? No igual 7-4 7-4 7-4 89 8-8-9 7-5 7-6 Ah 1.200 1.200 1.200 1.910 No, no, no ¿Cómo estuvo la bronca? ¿Quién le aventó las monedas a quién? ¿Cómo estuvo ese pedo? Pone música de suspenso 1.958 Ah, nací Es lo menos No es tanto Es lo menos Es lo menos Es lo menos Es lo menos Es mitad del siglo pasado ¿Ya había mar ahí en Tampico? Ya, ya había mar y extraterrestres Bueno, un primo de él Lo abrió así a la mitad, güey Y se No, no Un amigo Un amigo Un amigo Un amigo de la escuela Un cuate de él No sé cómo le hizo Y se abrió el mar así Y pasó la mano Oye, pero Eh, güey Pero digo yo Llegaremos a la vida Dame compadre con ese No, güey Qué esperanzas, cabrón Por eso me estoy cuidando, güey Y eso lo he platicado mucho en el podcast Por eso me estoy cuidando Cuando empecé a sentir Yo tengo 47 Yo soy 7'6 Cuando empecé a sentir ya Ya que me estaba medio empinando Porque sí era Era pedote O sea, sí me gustaba Tomarle ¿Cómo quién? ¿Cómo quién? Yo digo que alguna enfermedad Agarraste ahí Con las monjas, güey O algunos No, no Con las monjas no Estaban Tillas Las monjas Este Era buena onda Las monjas Qué chulada Yo nunca había conocido a alguien Que se haya chingado a una monja Es la primera Y no te sentías pecador Y yo la que Y un padre de la colonia Amor Un padrecito también No te sentías pecador No, no No me sentía pecador Al contrario Me sentía bien Porque las hacía felices O sea, yo las veía Que ellas se divertían Porque estaban encerradas Entonces cuando salían Se divertían Y yo me sentía Como que estaba haciendo un bien Porque Sí, no Son seres humanos Ellos querían Pues sí Pero son las novias de Dios O sea Chapulineo Al patrón Eso sí No, no O sea, muchachos Estamos a toda madre Pero aquí sigue siendo un bar Cabrón Si no voy a pagar la multa Porque me lo estoy pagando ¿Cuánto, güey? ¿Cuánto, hombre? Son 500 bolas 500 mil Ah, 500 mil Bueno, eso le pregunto Porque lo trae en la bolsa Ahí lo trae en la bolsa Pasadme la mariconera Y la ríe Hay que hacer Hay que hacer un programa así Así igualito De cotorreo Así como lo hicimos aquí Pero hacemos Este El podcast de los señores Chimbre ¿Por qué no empezamos aquí, güey? En el Sagar Comedy Lo acabamos Ah, pero el show ya Con gente en vivo Yo digo que para redes Para redes Y luego ya te vas para la gente Ajá Sí, porque Para que agarrar al público Aquí tú Ah, muchas gracias A mis amigos del Norte Ya saben que es lo mejor De la música norteña Y de la música tecana Córtale cuatro, compadre Por mientras ¿Cuándo está el...? Son cinco dobles Para mis amigos del Norte Es el 13 de mayo Desde las cinco de la tarde En el estadio Móvil Super Oye Escríbanme Y ahí se los da ¿Quién va, güey? Es el estadio de los sultanes Puro reatón, güey ¿Quién va a la arena? Porque mi esposa Me dijo que si iban a estar juntos Ella quiere ir ¿En septiembre? ¿Quién va a estar? ¿Quién va a estar? Está mi compadre Yo creo que ustedes ya Primero en frente Porque quiere ir Primero en frente Yo creo que ustedes ya Andan llenando fácil Un auditorio nacional Ya, ya deberían Lo llenaron Acabamos de hacer la arena TDMX Lleno Con cuatro mil personas más Que le cabe al auditorio Ah, pues es la que te digo Que los vi Es que en TikTok También andan Todas las mamadas De este güey Ah, pues compadre La carita de brincos Ya está en TikTok Para que si quiere hacer Su video en TikTok Ya está en la cara De mi compadre Yo no me la sé Esas Va papá, papá Y luego de repente Pum, veinte mil personas Hay un mato Hay un mato Un saltillo Que anda usando el filtro No, no es filtro Se pinta el mato Es un pinche pirata Pero bueno En paz descanse Que Dios lo bendiga Ya después no vas a ocupar Abridores Ah, no No, no Yo me lo voy a seguir No, vamos a huevo Con la raza A Tito A Tito también Te vas de gira Eh, que chinga Su madre Tito Que le atropelle Un pinche tren No, no Una vez Eh, a mi compadre No le anden diciendo nada Hombre A ver, ¿cómo? ¿Sabes quién los juntó de nuevo? Los brincos Tú no te sabes esta La de estos güeyes Estaban peleadas ¿Quién y quién? Eh, Tito La May A ver La Tita La Potra Y La Chula Se pelean así como señoritas Sí, güey No te hablan Y en Cancún En La Pedra Yo los junté Y digo, vengan para acá No se pasen de Pero no Pero ya se ha regado No me empujes Tandojo Es que yo llegué a ir A sus programas también Llegué ahí cuando Tenían programas juntos No, güey Sí Nada más que nosotros Si nos peleamos de verdad No como tú y Adirán Yo hace momento Tiro Es que Oye, hablando del almacelo Sácalo, ¿no? El amor es la respuesta El amor es la respuesta El amor es la respuesta No, el del almacelo Eh, pero sí te culiante o no? Se le culió al almacelo, güey Es culo Nunca le dio fecha Para los putazos Es más Cuando me invitas aquí Invítalo a él A ver si viene A ver si hay muchos huevos Hay muchos huevos Vamos a hacerlo Sí viene, güey Pero ¿sabes qué? Debe venir ¿Quién es el amor Y por delante? Sí, pero el amor es camarada No, el amor es camarada Ya sabe Sí, yo los hice, hombre Sí lo viste en el costal, güey Yo los hice a los dos En el costal Bien puñetidas Le hacía bien puñetidas Bien puñetotas Bien puñetotas No, hombre, güey Lo va a hacer pedacitos El poncho No, no, no 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 A mí me cae mal Adrián O sea No sentirá Me cae bien Adrián Marcelo Bueno, más que sí o sí conía mucho Y a los putazos me lo como en 20 segundos El chile se culió ¿Sí tiras mucho putazo, güey? Lo desmayo en 20 segundos ¿Sí tiras? Pues me defiendo No, el güey hace costal Y hace chingazos, güey No es de que Y esté fuerte Mira, pero entre nosotros tres Entre nosotros tres Caguachi Es yo buceador, buena mamá No, sí O sea, lo que güey es que sí Yo sí conía mucho Y también pues la raza empezó a decir Ay, qué culo O sea, como que yo Pero es que yo también Caguachi, quítate el inflable Porque no vamos a pelear con poncho Te haré un inflable El vato puesto Está ahí el inflable ya Sí, güey No lo viste así todo de mentiras Una chiche arriba de otro Pero sí este Y entonces me tiró la raza Pero yo no Yo no estaba ya para subirme al ring, güey Ya no aguanto tres rounds O sea, yo me meto un tiro ahorita Aquí de un round Y sí le pongo Lo desmayo O sea, sí Lo desmayo Sí, pero que no dure tanto, güey Así A poner una regla El que gane en un minuto Ay, ya, güey No, en 40 segundos es el que gane A ver quién sale más puteado En 40 segundos Y es que cuando has visto Un pleito real, güey Que dure más de 30 segundos 40 segundos, güey Uno, güey Es un envase en la cabeza Y chingó a su madre Tres minutos Es mucho tiempo Tres minutos El amor es la respuesta ¿Tú te llegaste a pelear con, no sé Con Sansón Con Goliath ¿Te llegaste a pelear con alguien? ¿Algún anticristo de antes? No sé, güey No sé, güey No sé Con Remy, güey No sé, güey Con este Chanoc Chanoc ¿Sabes? Donde sí se debió haber peleado, güey En esa época Con el Judas Por haberse pasado de mamón, güey Con el Judas No, el Burgos sí se ha aventado un tiro Una vez con el Paro Borumo Nos aventamos un tiro En el Club del Italiano Nos aventamos un tiro Pero Burgos aparte Ha hecho películas Salió con Brutley No, ¿verdad? Era Chuck Norris Era Chuck Norris Sí se paría No, sí me gusta el guante Pero me he vuelto pacificio ¿Todo te gusta más la? Qué bueno, compañero ¿Todo te gusta más la? La Moise ¿Te gustas? Ve a Dame, güey Cada que le hace pedo Creen que todavía está chavo Y le pone una vergüice O sea, este Hay cierta edad Donde tienes que decir Yo ya no quiero poliar Me retiro Soy culo Sí Y para las vencidas Para las vencidas ¿Qué tal eres? No, sí, pero ya no juego No, hombre Te chingas los codos Ya, ya Te chingas los codos Sí, güey Se te ponen Imagínate 15 días jodidos Por andar jugando vencidas No, hombre, güey Sí, ya no tiene caso No tiene caso, güey A ver quién está más fuerte A ver quién está más fuerte No estás viendo el pinche A la madre, güey Chingado, mira ¿Cuántos ciclos son ahí, güey? Natural, papá Natural Tú me diste el gimnasio No, no No podemos usar nada Me tuve que cuidar ¿Por qué? Era nomás A ver qué bien, ¿verdad? Qué chulo Ha chuchado, güey Ha chuchado, ¿no? No, güey No mames Si lavar platos Te pusieran así, güey Yo estuviera bien mamá, güey Si lavar platos Te dejaran así Yo estuviera así ¿Por qué? No, pues yo lavo platos Claro, güey No, si me meto una chinga En el gimnasio Y como sano, güey Eso sí Pero si me meto una chinga De que no quieres ir al gimnasio ¿Qué comes, güey? Es mejor, es mejor O sea, o una pedita cada tanto Pues la pedita también Son pura, pura Oye, muchachos Ahora, si lo has seguido Es que después de los 40 Si lo has seguido Te vas a la mierda En dos, tres años, güey A la mierda Entonces yo me di cuenta A los 36 Y dije, eh, ya le voy a bajar el pedo Porque ya empiezo a ver ojeroso Y le ching, entonces Mira yo, compadre Eh, güey, para seguir haciendo billetes, papá Mira cómo te ves Enterito el vato Te ves entero, güey Te ves mejor que antes A huevo Y antes se parecía Se parecía A Pepo Mira la cara de mi compadre A Pepo Se parecía a Pepo el de Beli Con el cospeete así Con el cospeete así Con el cospeete así Con el cospeete así 33 años, güey A ver, a ver A ver, ¿qué te pasó? ¿Te faltó una vacuna o qué? Muchachos Muchas gracias por haber venido No, no, ¿cuál gracias? No, no, ¿cuál gracias? Yo todavía no me acabo de mi vida ¿En qué quedamos hoy? No me acabo de mi vida Vamos a hacer primero por las redes El podcast Otro cinco Igualito Vamos a hacer un tipo Miembro al aire Con los viejos lobos Ándale Pero más chingón Lo subo a mi canal Temas bien polémicos Para romper con las generaciones de cristal Ok Temas por hacerle Para cotorrear de todo Jalo, jalo, jalo Lo voy a subir a mi canal Y lo que produzca Yo se lo voy a repartir equitativamente Ah, me quiegan tu madre ¿Qué? 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 Un video lo subimos al canal de Poncho Cuatro al mío Uno al de... No, güey O sea, yo regalo el mío O sea, billetes O sea, no, güey O sea, no son Nacos, güey Pinche vatos pobres Pues cómo se va a llamar el podcast ¿O qué? Los jodidos del norte Aliviáname la vida ¿O qué, verga? El kilómetro de plata No, hombre, así, güey Por un día Por un día, güey Por un día, güey Bueno, mames O sea, brillen ustedes, güey A mí me vale margen Los jodidos del norte Vamos a poner Sí, güey No, mames No, no Ahí sí podemos sacar uno ahí Por semana de buen cotorreo Pero pesado Pesado Vamos a hacer uno todo el día Y luego que lo dividan en cinco Y hacemos cinco podcasts de chingadas ¿Tú crees? ¿Cuándo vas a encontrar Estos dos cabrones con tiempo, güey? Ah, sí Se batalla Sí, güey Tienen toda la pincha agenda llena Nos organizamos También tengo chingados Lo que pasa es que tenemos dos nalgas Dos nalguitas Compadre, ¿de dónde vienes ahorita? ¿Dónde vienes? ¿Dónde vienes? Con la nalga No, güey De un show Por eso, con la nalga que me contrató Ah, con la nalga De calar Ahí está, güey Gracias a Dios hay chamba Vele cortando Porque estos vatos no No se van a caer los hicos nunca No se van a caer los hicos nunca Compadre, bueno Mira, el mensaje cariñoso ¿Qué te puso? A ver, a ver, el amor de la respuesta Ya te tardaste, pendejo Ya vente para la casa Te voy a partir tu madre si no llegas Ah, sí Güey, no Carito, no mames Ni Bracamonte le pone eso Ah, sí, güey A ver, pero sí Ni Bracamonte, güey Ahí dice No, si lo trae la cola A veces estamos en viejos lobos de maras Llevamos dos programas y le habla ¿Qué onda? ¿Dónde vienes? ¿Dónde estás? Y yo, no, hambre Estamos jalando ¿Qué dice él? ¿Qué dice? Dice, te voy a partir tu madre si no llegas Ya vente para la casa ¿Pero qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Jugar un fifita o qué? No, pues quiere acá Sí, güey ¿Y cómo le vas a dar el juego? No, es que este güey Ah, sí puede todavía Es que este güey es el que trae la mota Ah, qué, ya Ya, madre Yo pensé que quería algo así pasional Tres palos sin zacate ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿En qué película, güey fue esa? No, no, no Chabelo contra las momias Los domingos no Porque los domingos sí descansamos Pero de ahí en fuera todos los días Hasta con bandera roja Y ahí está mi vieja Le va a dar vergüenza Sí, güey Llegamos bien pedo Con madre del antro Empecé con madre A Chile, güey Y dije Ay, tan rápido Y así acabé, güey Ya se me dice Vija Ya me detenía A veces que te limpias el pito Rojo era un rollo así Digo, ¿por qué no me dijiste? Dijo, no, es que se sentía tan rico Que ni chance tuve de decirte Dijo Oye, te viste a ver al espejo Y todo sangrado, güey Y dijo, dijo, rincos Dijo, rincos A ver, chingos ¿Cuándo me maquillé? No, me vi todo de rojo Y dije En el de ese pillín Me encontré una muchacha Vámonos Vámonos, muchachos Ya, vámonos, señores Oye, muchas gracias A cada uno de ustedes Por su tiempo Nos tenemos que dormir A ver, compadre Amigos, en esta noche Quiero que le brindan Un fuerte aplauso A uno, bueno Son dos invitados de lujo Chingones Con una trayectoria Muy chingona Uno nació en Cuna de Oro El otro nació en una cueva Pero bueno Así es la vida ¡Eres Poncho de Nigris! Gracias, gracias, gracias Gracias El siguiente invitado Un máster de máster Un sabio Y recuerda que El amor lo cura todo ¡Oscar Burgos! El amor lo cura todo El siguiente Es guapo Es talentoso Baila muy chingón Ya lo presentaste Ah, ya poncho Bueno Ah, era yo Perdón Desde Santiago Nuevo León Para el mundo ¡Ahora son gente! Saludos al mesero ¡Muy chingón! ¡Muy chingón! ¡Muy chingón! Señores Y nuestro invitado Sorpresa Que siempre tiene abiertas Las puertas Dile El que no está invitado Llegó Le valió más O sea No estaba ni el pinche player Compare Esa es su casa Ya sabe Que esta barra Compare Es el payaso Más irreverente De todo México Estados Unidos Y próximamente En Europa Y del mundo ¡Brincociera! ¡Brincociera! Señores Esto es Sagar Desde el bar Y siempre Es el mismo cagadero El otro martes A la misma hora Aquí nos vemos El Mimoso Gracias Y Beto Guzmán Está aquí Eso Yeah Yo 16 de septiembre En Las Vegas Los espero Mañana en la casa Va a ser carne Ahorita T класс O sea Ven Al El 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 T Exactamente.